A quienes los árboles no le dejan ver el bosque nunca comprenderán la enfermedad, porque ésta incluye las relaciones con el entorno e incluso el nivel social. La enfermedad se manifiesta en los temas familiares y comunitarios, en el ámbito del entorno laboral y de la vivienda. Ahora, los médicos son los únicos científicos que se creen capaces de eliminar cosas de la faz de la Tierra, mientras que, por ejemplo, los físicos o químicos saben y demuestran que las cosas nunca desaparecen, sino que simplemente se transforman, adoptando diversas formas. Al calentar un bloque de hielo o una materia sólida se transforma en agua líquida, y si se sigue calentándose agua en forma líquida, se transforma en vapor en forma gaseosa. Este proceso puede invertirse de nuevo mediante el enfriamiento, entonces el gas se convierte en líquido y después en hielo sólido. Se trata de un proceso que nos parece totalmente natural y que la física explica a partir de la ley de conservación de la materia, que dice que la suma de las energías siempre permanece constante. En realidad, no es posible destruir nada. La física explica, además, que las diversas formas que adoptan el agua dependen de distintos estados de oscilación de sus moléculas. En el estado sólido, éstas oscilan a una frecuencia relativamente baja, mientras que en el estado líquido, poseen más energía y oscilan con mayor rapidez. Por último, en el estado gaseoso, su excitación y, por tanto, su oscilación es muy elevada. El esoterismo parte de una concepción similar al comparar lo sólido con el elemento tierra, y lo líquido con el elemento agua, y la forma gaseosa con el elemento espiritual aire. La oscilación aumenta al pasar del plano material al plano espiritual. Trasladado al tema que nos ocupa, esto significa que el cuerpo, como expresión del mundo material, posee la frecuencia de oscilación más baja, el plano psíquico posee una frecuencia media, y el plano espiritual la frecuencia más alta. Por lo tanto, a fin de elevar al plano psíquico un tema que se manifiesta como síntoma físico en la frecuencia de oscilación más reducida, es preciso insuflar energía. Y aún se necesita más energía para alcanzar el plano espiritual. Esta energía debe traducirse a la hora de interpretar el cuadro patológico en forma de conciencia y afecto. En el proceso inverso, el de la patogénesis o formación de la enfermedad, se produce un ahorro de energía. Cuando nos vemos obligados a abordar un tema que preferimos evitar, ahorramos energía consciente sumiendo el tema en el plano psíquico y corporal. Aquello que no queremos tener en nuestro consciente que confiamos en eliminar, ignorándolo finalmente, permanece a un lado, en el pleno sentido de la palabra, o empleando la terminología de Kak Jung, permanece en la sombra. Por consiguiente, la sombra está constituida por todo aquello que no queremos reconocer ni aceptar y que intentamos pasar por alto. La sombra es diametralmente opuesta al yo, que está formado por todo aquello que aceptamos de nosotros mismos y con lo que nos identificamos. Por esta razón, ninguna persona y ningún yo se plantea de buen grado los temas que se van acumulando en la sombra. No obstante, puesto que la sombra es una parte necesaria de nuestra totalidad, únicamente podemos estar sanos, entendiendo por ello completos, si la integramos. Una persona completa está formada por yo y sombra. Ambos conforman el ser humano completo y autorrealizado. Consecuentemente, la aceptación y la superación de los temas que existen en la sombra y que se traducen en síntomas es un camino para encontrarse a uno mismo. Los cuadros patológicos son manifestaciones de la sombra, que por su manera de aparecer desde lo más profundo de nuestra alma hasta la superficie del universo corporal, resultan fácilmente accesibles, con lo que se convierten en excelentes indicadores para alcanzar la plenitud. El fenómeno del desplazamiento de los síntomas, con sus dos sentidos opuestos, puede ilustrarse claramente tomando como ejemplo una úlcera de estómago. Este término fue acuñado por la medicina y la psicología convencionales al comprobar que los síntomas que se habían eliminado mediante terapia volvían a aparecer en otro punto. La medicina convencional se centra en el cuerpo, por lo que naturalmente el desplazamiento de los síntomas también tiene lugar en el cuerpo. Si quisiéramos ser cínicos, diríamos que los síntomas van pasando de un órgano a otro y de un especialista a otro. En la actualidad, a las personas que acuden al médico quejándose de molestias del estómago o del tipo nervioso, se les suele recetar un psicofármaco que tiene un efecto de desacoplamiento psicovegetativo, es decir, se bloquea químicamente la unión entre los nervios vegetativos del estómago y la psique. Esto impide al estómago reaccionar ante estímulos psíquicos. De este modo, las molestias desaparecen aunque la situación fundamental del paciente sigue siendo la misma, por lo que vuelven a surgir. El siguiente paso de la medicina convencional sería el desacoplamiento psicovegetativo de tipo quirúrgico, que consiste en cortar las correspondientes ramificaciones del nervus vagus que es el responsable. Si ya es demasiado tarde para realizar esta intervención, se seccionan dos o tres tercios del estómago afectado. La lógica que se aplica, tan simple como estrecha de miras, es que si se estirpa un órgano, éste ya no puede doler, pero en el estómago seccionado no tardan en aparecer otros trastornos digestivos. Todas estas medidas tienen como único objetivo el cuerpo. Los síntomas se desplazan al plano corporal, o sea, por así decirlo, al plano horizontal. La alternativa sería desplazarlos al plano vertical, del plano corporal al plano psíquico y finalmente al espiritual. Pero, para poder pasar de una zona de oscilación más baja a otra de más alta, se precisa energía que debe aportar el mismo afectado. Lo único que puede hacer el médico es actuar como catalizador. Asumiendo un compromiso consciente es posible descubrir las raíces psíquicas que provocan los dolores en el estómago. ¿Qué le molesta? ¿Qué traga la persona que no puede digerir? ¿Qué lleva ese acto de automutilación que en definitiva es lo que es toda úlcera de estómago? Tras los temas dominados por los sentimientos un estudio adecuado detectará pautas de conciencia y podrá trabajar en ellas. El desplazamiento vertical de los síntomas tiene la ventaja de que se detiene la escalada de los síntomas haciendo posible que desaparezcan definitivamente. Los planos corporal, psíquico, espiritual que se encuentran superpuestos verticalmente, representan las categorías de forma y contenido. El cuerpo corresponde al aspecto de la forma mientras que el alma y el espíritu representan el contenido. Desde una concepción del universo religiosa o esotérica, este paralelismo es evidente. Pero las ciencias naturales no lo aceptan. En la antigüedad todas las formas, es decir, todas las cosas, eran consideradas como manifestación de una idea subyacente. Goethe aún pudo afirmar sin temor a ser contradecido. Todo lo que es perecedero no es más que una metáfora. En muchos ámbitos de la vida, desde el arte hasta la técnica, es evidente que la forma y el contenido van a la par. Así, lo que apreciamos en una estatua de Miguel Ángel es el mensaje que nos transmite. Por muy importante que sea el material, quede eclipsado por el contenido. Cuando en un aparato técnico se enciende una luz de aviso, nos apresuramos a buscar las causas, queremos saber por qué parpadea esa luz. Por el contrario, cuando el cuerpo emite señales de aviso intentamos reprimirlas, atiborrándonos a pastillas, sin indagar en nuestro interior en busca de las causas que las originan. ¿Por qué no atribuimos ningún significado a las señales del cuerpo? Todos gozaríamos de una salud mucho mejor si tratáramos a nuestro cuerpo del mismo modo que a una máquina. El siguiente ejemplo ilustra la relación existente entre la medicina científica y la medicina interpretativa. Supongamos que preguntamos a un conocido por una nueva obra de teatro y nos responde el escenario media 8 por 4 metros de largo y 2 metros de alto. Actuaron 14 actores, 8 mujeres y 6 hombres. Para hacer los trajes se utilizaron 86 metros de lino y 45 metros de seda. el escenario estaba iluminado por 35 proyectores etc. Evidentemente esta respuesta nos decepcionaría pero por el contrario tenemos en gran estima a un médico que tras examinarnos a fondo nos abruma con multitud de hechos y datos acerca de nuestro cuerpo. Un médico así se limita a sí mismo a la forma y decepciona a sí mismo a sus pacientes por decirlo de algún modo. Finalmente tras exponer todos los resultados de las pruebas y de su exploración dice por ejemplo se trata de una pulmonía con lo cual el paciente siente que comprende mejor qué le pasa. El médico ha interpretado sus cifras y sus datos por lo que sus palabras cobran significado para el paciente. Naturalmente en esta dirección en la que se busca el significado podríamos preguntarnos por ejemplo ¿qué es una pulmonía? dependiendo del órgano concreto podemos saber cuál es el plano afectado. El pulmón es el órgano en el que se produce el intercambio de gases y contribuye a que podamos comunicarnos puesto que el habla se genera mediante la modulación del aire que expiramos. Todos respiramos el mismo aire por lo que estamos en contacto a través de los pulmones. En nuestro cuerpo ambos lóbulos comunican el lado izquierdo con el derecho del mismo modo que la respiración conecta el consciente con el inconsciente. Ninguna otra función corporal es accesible de igual forma para ambos caminos. El órgano es decir el pulmón nos indica el plano en el que existe el problema. ¿Cuál es el tema conflictivo? El contacto y la comunicación. Tal como demuestran de forma evidente los últimos hallazgos de la medicina convencional una inflamación es una confrontación armada un conflicto en los tejidos. Los anticuerpos luchan contra gérmenes patógenos se elaboran estrategias se lucha se muere y se vence. Por lo tanto la inflamación en los pulmones se encarna un conflicto a nivel de la comunicación. A partir de este primer paso en la interpretación podríamos ir más allá y preguntarnos ¿Por qué me pasa justamente a mí justamente esto y justamente ahora? ¿Qué me impide hacer? ¿Qué me obliga a hacer? Para lograr una interpretación realmente significativa es preciso tener en cuenta el entorno individual así como la sintomatología específica. La interpretación por la vía rápida de diagnósticos tal como acabamos de hacer es tan superficial como el mismo diagnóstico. No obstante la interpretación de los diagnósticos no es del todo inútil aunque solo se trate de agregar una piedrecita más al gran mosaico del cuadro patológico. Por otra parte es preferible utilizar el término traducido antes que el latino el griego o como viene siendo habitualmente el término inglés. Así esclerosis múltiple significa muchos endurecimientos lo que arroja no poca luz sobre esta enfermedad. Otros diagnósticos pierden parte de su componente aterradora al ser explicados por ejemplo PSP poli múltiple artritis inflamación de las articulaciones crónica que va progresando primaria desde el principio en realidad usted no necesita un médico para efectuar este diagnóstico puesto que ya sabe que desde el principio el problema es que le duelen muchas articulaciones y que dicho dolor se va agravando. Esperamos que al contraponer forma y contenido hayamos puesto claramente de manifiesto cuán importantes son los dos. Sin escenario ni actores no es posible representar una obra de teatro. Sin traje resultaría algo embarazoso para los actores y el público y sin iluminación su significado quedaría sumido en tinieblas. Todos estos aspectos tienen su importancia pero no son esenciales. Con los datos y las cifras obtenidos analíticamente ocurre algo parecido. Son imprescindibles para describir los aspectos formales y por supuesto los utilizamos a sí mismos como puntos de partida. Nos permiten dar el primer paso por lo que son requisito indispensable para dar un segundo paso que es la búsqueda de un significado o la interpretación. Sin embargo es evidente que no pueden reemplazarlos. Por consiguiente la medicina convencional representa una importante base y la medicina interpretativa no aspira a sustituirla sino a ampliarla esencialmente. Ambas orientaciones tienen una base común que es el cuerpo pero sus campos de actividad se sitúan en planos totalmente distintos. La medicina convencional se ha limitado al cuerpo y cuando se trata de efectuar reparaciones hace maravillas dejando que la psicología se ocupe de la psique mientras que la teología se ha centrado siempre en el espíritu. Reprochar a la medicina convencional que no se preocupa de la sanación espiritual es como acudir a una piscina municipal y quejarse de que no hay vistas al mar. Nadie promete que las haya del mismo modo que la medicina moderna no promete la sanación del cuerpo la psique y el espíritu sino que se limita a realizar un buen trabajo de reparación en el plano corporal. La medicina convencional tiene en común con la mayoría de medicinas naturistas este alejamiento del plano del significado. Tanto esta como aquellas tienen más puntos de contacto de los que pudiera pensarse y se basan en una misma concepción universal de tipo mecanicista. Todas ellas escudriñan el pasado en busca de las causas y compiten por ver cuál es capaz de hallar las causas más profundas y suprimir los síntomas mediante terapia. Incluso en la elección de las armas que emplean son más parecidas de lo que están dispuestas a admitir. Todo aquel que declara la guerra a los síntomas necesita armas y evidentemente defiende la causa de la alopatía que se alza contra el enemigo intentando destruirlo con los medios más efectivos a su alcance. La medicina convencional entorpece el camino del significado o el mensaje que quieren transmitir los cuadros patológicos y sus causas. Al igual que las ciencias naturales la medicina parte del supuesto de que es posible encontrar la causa de cualquier cosa en el pasado y su máximo interés se centra en descubrir y eliminar dicha causa. Además critica cualquier otro tipo de planteamiento tachándolo de no científico. un reproche que, tal como veremos también podría aplicarse a ella misma. El aspecto más llamativo de dicha concepción de las causas es su limitación. Únicamente puede interrogarse en una dirección el pasado y formular la pregunta estándar ¿por qué? una vez o dos como máximo. Naturalmente también podría endeberse en otra dirección o formularse tantas preguntas como se deseen. Por ejemplo a la pregunta ¿por qué estoy resfriado? Una respuesta aceptable para la medicina convencional sería ¿por qué hace dos días me atacó un virus? Pero si preguntamos ¿por qué me atacó un virus? Porque mi sistema inmunológico estaba debilitado. Más pronto o más tarde la respuesta desembocaría en el patrimonio genético diciendo por ejemplo porque he heredado de mis padres este patrimonio genético pero ¿por qué me legaron justamente este sistema inmunológico? La respuesta nos llevaría a los abuelos que a su vez lo heredaron de sus padres y así sucesivamente hasta remontarnos a Adán y Eva y a la pregunta ¿por qué los primeros seres humanos recibieron este sistema inmunológico? Si fuéramos aún más científicos este procedimiento de preguntas y respuestas podría llevarnos hasta el Big Bang la respuesta a la última pregunta ¿por qué por el amor de Dios tuvo que producirse el Big Bang? Quedaría sin respuesta Aunque el principio de la causalidad pueda parecer infalible un examen más exhaustivo pone de manifiesto importantes fallos El más importante de todos ellos es que tal como demuestra la física moderna no siempre se ajusta a la realidad La física es la ciencia natural que más ha avanzado y que después de rebasar las fronteras de una concepción universal mecanicista basada en la causalidad la ha refutado Este punto de inflexión fundamental no sólo para la medicina se produjo en el marco de las investigaciones sobre las partículas más pequeñas de los átomos Los físicos descubrieron que todas las partículas excepto el fotón de luz poseen un polo opuesto de simetría complementaria Por tanto cada partícula tiene una partícula gemela totalmente antagónica a la primera Einstein elaboró un ordenamiento experimental en el cual una de las partículas gemelas que se generan es influida mientras la otra permanece inalterada Sorprendentemente en el momento en que la partícula influida experimenta un cambio de estado la otra partícula no influida también se modifica de modo que sigue siendo el polo opuesto de la otra Lo más asombroso es que ambas partículas se modifican simultáneamente por lo que es imposible explicar el fenómeno recurriendo a una transmisión de la información Finalmente el inglés John Bell demostró matemáticamente que entre las partículas procedentes de una fuente llamadas partículas sincronizadas en fase existe siempre una conexión no causal que no puede explicarse de manera lógica El teorema de Bell va un paso más allá y demuestra que este principio no se aplica solo al ámbito subatómico sino a todo en general Dicho teorema supone una refutación de la causalidad que queda reducida a un modelo de explicación que únicamente nos permite aproximarnos a la realidad Si se tiene en cuenta que los científicos afirman que nuestro universo se creó a partir de una explosión el Big Bang debe de estar formado por partículas unidas entre sí Este es justamente el punto de partida de los libros sagrados de Oriente Los Vedas hindúes y los sudras del budismo que describen la realidad como un todo cuyos diferentes aspectos constitutivos están permanentemente interconectados El hecho de que algunos físicos presenten conclusiones de tipo metafísico no supone un acercamiento de la ciencia moderna al saber antiguo como muchos afirman sino que son las ciencias naturales las que se aproximan al saber intemporal de los principios de la sabiduría Pero si la causalidad ha sido refutada se plantea la pregunta de por qué seguirse aferrando a ella Lo cierto es que en la sociedad en la que vivimos no podemos prescindir por completo de la causalidad porque todo está impregnado de ella desde nuestra manera de pensar hasta nuestro lenguaje Por otra parte no existe ninguna razón que justifique el mantenimiento de un subgénero limitado del pensamiento causal como es el sistema científico Tal como ya lo hiciera Aristóteles podemos considerar la causalidad como el mejor método del que disponemos para aproximarnos a un universo que se mueve sincrónicamente Las ventajas de esta concepción ampliada se ponen claramente de manifiesto por ejemplo al analizar científicamente un proceso simple como es un acontecimiento deportivo Sin embargo incluso una carrera de 100 metros sería demasiado larga por lo que debemos fijarnos en una pequeña parte de la misma por ejemplo la salida Una respuesta aceptable desde el punto de vista científico a la pregunta estándar ¿Cuál es la causa que impulsa a los atletas a empezar a correr? Sería el disparo de salida Se trata de algo que sucede en el pasado y que repercute en el presente Un hecho que siempre está presente y puede reproducirse No obstante si usted entiende un poco de atletismo difícilmente encontrará esta respuesta satisfactoria Probablemente razonaría que lo que realmente impulsa a los atletas a correr es su deseo de ganar una medalla de oro pero esa posible victoria pertenece al futuro por lo que la ciencia no la aceptaría como causa Según Aristóteles en cualquier hecho subyace un patrón causal En el caso de la carrera de 100 metros serían las reglas deportivas que prohíben por ejemplo que los atletas utilicen una bicicleta u otro medio Es gracias a que desde hace mucho tiempo existe una pauta llamada carrera de 100 metros que los atletas saben en qué dirección deben correr Finalmente hay asimismo una base material o causa que puede ser la pista de ceniza los músculos etcétera y que también es aceptada por la ciencia Con cuatro causas en lugar de una seguimos sin explicar la realidad final pero logramos aproximarnos más a ella Si en el fondo no existe ninguna causa podemos completar una de ellas con las otras tres Por supuesto al recubrir a estas cuatro causas para interpretar los cuadros patológicos la defendida por la medicina tradicional no pierde validez sino que solo es completada y ampliada A causa de la costumbre y de la ceguera propia a menudo sucede que al tratar de interpretar el propio cuadro patológico se cae en el error de la habitual monocausalidad De este modo se atribuye la neumonía que uno mismo padece únicamente a la acción de un agente patógeno sin buscar otras explicaciones Naturalmente todas las neumonías están causadas por agentes patógenos que son los desencadenantes de la verdadera causa que hay que buscar en el pasado Pero ellos no son los únicos responsables tal como demuestra el hecho de que la mayoría de personas sanas albergan en sus pulmones los agentes patógenos de dicha enfermedad pero no la desarrollan Si por ejemplo esas personas sanas sufren un grave accidente de tráfico y son ingresadas en una unidad de cuidados intensivos dichos agentes patógenos pueden atacar de repente El elevado riesgo de contraer neumonía en una unidad de cuidados intensivos no es debido a que allí se produzca una concentración de agentes patógenos Al contrario en ningún otro lugar se combaten y se eliminan con más efectividad El auténtico motivo hay que buscarlo en el conflicto de comunicación que se manifiesta tan pronto como el único contacto del paciente se produce a través de tubos de plástico Del mismo modo que siempre se encuentra una causa funcional también se descubre un objetivo o un sentido fundamental así como una pauta en la que todo encaja En vez de la causalidad los físicos propusieron la simetría y afirmaron que las leyes últimas que podemos comprender son principios simétricos El pensamiento análogo de la medicina antigua que se expresa en el postulado de Paracelso microcosmos igual macrocosmos o en el principio de esoterismo igual arriba que abajo o dentro que fuera está muy próximo a esta concepción simétrica Al contemplar de manera análoga forme contenido cuerpo y alma persona y mundo nos acercamos más a la realidad que cuando nos empeñamos en buscar causas ya que la física demuestra que el mundo no está regido por una sucesión causal sino por una simultaneidad sincrónica La clave de esta concepción del universo no hay que buscarla en el análisis sino en la simbología que asimismo es el centro de la interpretación de los síntomas Al igual que otros cuadros los cuadros patológicos no pueden aprehenderse mediante el análisis del material sino mediante la contemplación de su totalidad Por muy exhaustivo que sea el análisis del material el mensaje de un cuadro se nos escapa al intentar captarlo con este método Únicamente conseguiremos algunos datos sobre la composición de los pigmentos de la pintura pero suponiendo que se trate de un paisaje otoñal perderemos toda la atmósfera propia de dicha estación ya que éstas se encuentran en el simbolismo de los colores y no en su química A fin de interpretar un cuadro todos los detalles deben unirse en una impresión general el total es más que la suma de sus partes La palabra símbolo proviene del griego simballen que significa reunir juntar por lo tanto para interpretar los cuadros patológicos de las personas en su totalidad es preciso reunir todas y cada una de las impresiones para lograr una pauta o bien unir todos los pequeños símbolos para lograr un símbolo más amplio Pese a la legitimación por parte de la física moderna se favorece el pensamiento analítico en detrimento del análogo aunque este último conforma nuestras vidas de manera mucho más amplia de lo que creemos Cuando conocemos a alguien nos hacemos una imagen de dicha persona imagen que se basa en la comprensión de tipo simbólica análoga aunque nuestro intelecto quiere convencernos de que las primeras impresiones engañan no nos dejamos disuadir si nos fiamos de la razón tiene que pasar bastante tiempo para finalmente darnos cuenta de que nuestra primera impresión no nos engañaba cuando visitamos a alguien en su casa enseguida nos hacemos una imagen de dicha persona a partir de dónde y de cómo vive al igual que del coche que posee etc. todo ello se basa en una interpretación más o menos consciente de los símbolos asimismo todos los referentes religiosos tienen que ver con el simbolismo y la analogía sólo así pueden entenderse los similes cuando al rezar el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo estamos repitiendo con otras palabras el principio esotérico tanto arriba como abajo por lo que nos movemos en el campo de la analogía en un examen más atento se pone de manifiesto que incluso las ciencias naturales se basan en un pensamiento de tipo comparativo por ejemplo toda medición no es más que una comparación ni una integración o proceso análogo tanto si se mide una determinada distancia la temperatura o la presión siempre se compara con una escala graduada y puesto que las mediciones son la base de las ciencias naturales su fundamento último es el pensamiento comparativo la afinidad de la medicina con el pensamiento análogo se hace aún más evidente en el campo de la estadística una de sus disciplinas predilectas incluso se intenta reiteradamente obtener pruebas por medio de las estadísticas por un método por todos conocidos siempre se induce a error por ejemplo se pregunta a cien heroinómanos si anteriormente consumían productos derivados del cannabis como marihuana o achís si el 90% responde que sí se afirma que esa es la prueba de que el consumo de cannabis conduce al consumo de heroína aunque esto parezca muy lógico no tiene ningún valor probatorio ya que solo variando ligeramente la pregunta resultaría que la leche es la droga más peligrosa del mundo ya que el 100% de heroinómanos y alcohólicos la tomaban antes de desarrollar su adicción nuestra intención no es en modo alguno desacreditar las estadísticas sino todo lo contrario rehabilitar el pensamiento comparativo subyacente las estadísticas pueden aportar información fundamental pero no pueden demostrar nada porque sus correlaciones no tienen nada que ver con la causalidad tanto las mediciones como las estadísticas muestran hasta qué punto está difundido el pensamiento análogo aunque nos neguemos a aceptarlo incluso para la medicina moderna la simbología sigue teniendo una importancia decisiva tal como mostraremos los símbolos y los rituales que sobre ellos se construyen desempeñan un papel tan determinante como ignorado en la sanidad este hecho es positivo porque los cuadros patológicos están compuestos por símbolos y conducen hacia rituales que van en la dirección correcta puesto que no existe ninguna cultura antigua ni ninguna sociedad moderna sin rituales se puede afirmar que estos son parte esencial de nuestra vida mientras que se ha estudiado mucho su difusión aún se sabe muy poco de su efecto en realidad la primera teoría que intenta dar una explicación fue formulada en esta última década y es la teoría de Sheldrake de los campos morfogenéticos o formativos Sheldrake demostró mediante experimentos que entre los diferentes seres vivos existen relaciones que no pueden explicarse de manera lógica Sheldrake postuló la existencia de los campos formativos llamados así porque transmiten dichas relaciones sin necesidad de transferir materia o información todas las culturas antiguas que conocemos tienen algo en común a partir de ciertos símbolos elaboraron rituales para fases especiales de transición vital así como para enfrentarse a las exigencias de la vida cotidiana el hombre moderno es el único que cree no necesitar rituales y los considera supersticiones del pasado en vista de ello resulta asombroso la gran cantidad de ritos que aún perviven en nuestra época por más que esté sometida al yugo de la razón ya sea porque no nos damos cuenta o porque los pasamos por alto siguen dominando el panorama social junto a unos pocos rituales que se han conservado conscientemente como tales por ejemplo los bautismos las confirmaciones las bodas y los funerales conviven innumerables acciones que realizamos de manera inconsciente o casi inconsciente y que perduran por su carácter ritual nuestra vida cotidiana está llena de rituales forzosos por ejemplo cuando caminamos por la acera y no podemos evitar ir siguiendo el dibujo del pavimento cuando al ir en tren nos vemos impelidos a contar los postes que van pasando cuando comprobamos cinco veces si el cocho o la puerta de la casa están realmente cerrados si el interruptor general de la luz está desconectado etcétera todas estas acciones no tienen un sentido lógico sino que son típicamente rituales y se realizan sin ningún otro objetivo que sí mismas además de este tipo de rituales cotidianos sin apariencia sin importancia también existe un gran número de rituales importantísimos nuestro sistema judicial descansa sobre la base de que los miembros de la sociedad creen en el viejo ritual de impartir justicia y lo reconocen el carácter ritual de los juicios se manifiesta claramente en su severo procedimiento el reglamento judicial es casi como las reglas de una orden religiosa mientras que el atavío del juez de los acusados y de los defensores son vestiduras rituales cargadas de significado ¿por qué otra razón llevaría un jurista adulto un vestido y una peluca si no para servir al ritual de la justicia? al igual que el párroco el juez debe cumplir las funciones de su cargo sin tomar en consideración su propia persona o la del inculpado mientras actúa en calidad de juez únicamente está subordinado a las reglas del ritual de justicia y hasta el final del juicio debe olvidarse que es una persona con opiniones particulares si no lo consigue y se deja guiar por criterios no contemplados en los libros de las leyes se le aparta por ser considerado parcial en el asunto el cierre de cualquier contrato es decir el reconocimiento consciente de unos principios mediante la firma de la propia mano cumple los criterios de un ritual por ejemplo no es posible poner el nombre mecanografiado o un sello al final del escrito aunque así sería más legible en acuerdos de tipo político salta a la vista que su ratificación es una celebración de tipo ritual también el trato entre las personas está sujeto a determinadas reglas rituales que vistas en sí mismas y en su función no tienen sentido por ejemplo ¿por qué nos saludamos con la mano derecha abierta y no con el puño izquierdo? nuestra vida está regida por símbolos y señales que van desde los colores de los vestidos hasta las señales de tráfico su validez se basa en la carga ritual que poseen que hacen que sean reconocidos y seguidos las reglas y las señales de tráfico no tienen en sí mismas ningún sentido pero son respetadas por todos y así regulan las situaciones más complicadas los rituales no son lógicos sino simbólicos son modelos efectivos sin ellos la convivencia social sería imposible el problema estriba en que los rituales inconscientes no funcionan tan bien como los rituales conscientes y que en las sociedades industriales domina una fuerte tendencia a ignorarlos el significado de los ritos cada vez va perdiendo más terreno en nuestro consciente sumergiéndose en la sombra como consecuencia en la superficie social las formas sin contenido se pervierten convirtiéndose en meras costumbres que por estar firmemente arraigadas en modelos antaño conscientes son muy difíciles de erradicar mucho después de que su significado original se haya olvidado por completo las costumbres permanecen y siguen proporcionando un marco a la sociedad por lo general los intentos por reformar la sociedad suprimiendo dichas costumbres fracasan porque están muy enraizadas recordemos con que entusiasmo los revolucionarios franceses de 1789 intentaron sin éxito sustituir la semana de 7 días por un lapso de 10 días más lógico y productivo el ritmo de 7 días estaba demasiado arraigado en la realidad y sobrevivió a la revolución incluso cuando ya no sabemos cuáles son las raíces continuamos siguiendo las reglas que de ellas emanan permanecemos dentro del marco de seguridad que nos brinda el modelo el único peligro es que el aumento de la conciencia comporta una merma de la carga espiritual si las reglas se cumplen sólo de manera mecánica sin conciencia terminan por diluirse cuando ya no se reconoce su significado nos parecen sin sentido por lo que dejamos de interpretarlas e inevitablemente pierden importancia las etapas de transición en la vida requieren rituales y en todas las épocas han existido mientras que las culturas arcaicas creían en la fuerza iniciática de los ritos de la pubertad entre nosotros perdura su último vestigio la confirmación aunque considerablemente desvalorizado sin embargo al no reconocerlos conscientemente degeneran hasta convertirse en costumbres que ya no cumplen su función para los jóvenes de hoy en día resulta muy duro el paso a la edad adulta porque no disponen de rituales de paso conscientes que los introduzcan en el nuevo modelo del mundo de los adultos que posee unas reglas y unos símbolos radicalmente distintos mientras que nosotros pensábamos estar salvándolos del horror de las supersticiones más oscuras en realidad les estábamos privando de oportunidades de madurar por muy duros y crueles que fuesen los ritos pubertarios de las culturas arcaicas consistentes por ejemplo en abandonar a los jóvenes durante días en la selva o en oscuras cuevas en someterlos a sangrientas pruebas para demostrar su valor o enfrentarlos a apariciones de espíritus para luchar contra el pánico estaban dentro del campo de lo tolerable y les conducían al mundo de los adultos puesto que no es posible realizar este paso sin rituales los jóvenes actuales deben buscar sustitutos por ejemplo fumar de manera casi ritual el primer cigarrillo con su grupo de amigos sabiendo perfectamente que aún no son adultos osan disfrutar antes de tiempo de un privilegio reservado a los mayores y que para ellos aún está prohibido al romper este tabú buscan inconscientemente ganarse el acceso al nuevo modelo al igual que los ritos pubertarios arcaicos el miedo es un elemento siempre presente ese nuevo mundo es peligroso tal como demuestran las náuseas y la diarrea que se sienten al fumar ese primer cigarrillo y que por lo general asociamos con la sensación de miedo sin embargo con valor y agresividad hacen frente a estas dificultades iniciales otro importante ritual sustitutivo es el examen de conducir para ser miembro de una sociedad motorizada es preciso disponer del correspondiente carnet que los acredite después de aprobar el examen en sí empiezan las pruebas de valor en las carreteras el número y el tipo de accidentes de automóvil que se sufren durante el año siguiente a conseguir el carnet de conducir muestran que sobre todo los jóvenes eligen este camino para realizar su aprendizaje del miedo el problema que plantean estas acciones sustitutivas es que por falta de conciencia y especialmente por no existir una mano adulta que los guíe los jóvenes no encuentran seguridad en el mundo de los adultos así quedan estancados en el ritual sustitutivo y se convierten en fumadores en pedernidos en locos al volante o en conductores suicidas pero no se hacen adultos antaño los jóvenes artesanos eran enviados a correr mundo y hasta hace algunos años muchas chicas trabajaban como au pair en el extranjero para acumular experiencias y madurar la sociedad adulta era consciente de lo peligroso que pueden ser los jóvenes ingenuos que no prueban sus armas en la vida en la actualidad es habitual que los jóvenes permanezcan en sus casas arropados por el amor paterno y especialmente materno legitimados por determinadas doctrinas de la reforma pedagógica en esta situación las calles aunque representen un peligro son una vía de escape las películas de terror cuyo gran éxito puede explicarse a sí mismo por el déficit de miedo pánico y aventuras de los jóvenes no son capaces de llenar el vacío sino que simplemente lo ilustran en épocas pasadas el inicio de la vida y el fin de la misma estaban marcados por un ritual de nacimiento y de muerte respectivamente en la actualidad ambos acontecimientos se producen en las clínicas que son auténticos baluartes de ritos inconscientes los rituales que dominan la medicina pueden ayudarnos a comprender el valor general de la ritualización en los procesos de curación manteniendo los ojos bien abiertos en las clínicas modernas se descubre una cantidad pasmosa de sortilegios que no tienen nada que envidiar a los de los brujos en tiempos arcaicos cuando los pacientes se ponían en manos del hechicero debían confiar ciegamente en él perdían toda capacidad de decisión entregándose el poder divino o al del chamán como su representante actualmente ponemos en escena de manera aún más aparatosa un efecto similar el paciente de hoy en día también debe abandonar su derecho de decisión a la puerta de la clínica que sigue siendo un lugar importantísimo ya que representa el umbral al otro mundo tal como lo eran las puertas de los templos antiguos el mundo que comienza tras la puerta causa temor por su complejidad y por la enfermedad que en él reina es frecuente que el paciente se sienta angustiado por todas las cosas que se le dieron encima y que no puede comprender probablemente las personas que acudían al templo de Asclepio en la antigüedad lo hacían embargados por una sensación similar aunque eran más conscientes después de registrar al paciente siguiendo un estricto procedimiento era conducido lo más rápidamente posible a la cama aunque la persona se sienta perfectamente y haya ingresado para someterse a una exploración o a una operación en el hospital todos los pacientes deben estar tumbados la cabeza que representa el centro de mando no puede llevarse erguida sino que debe descansar de este modo se asegura al mismo tiempo que al menos físicamente el paciente está a los pies de los médicos y se pone de manifiesto que durante el tratamiento está a un nivel inferior a estos el enfermo apenas puede opinar y mucho menos tomar decisiones tanto en la forma como en el contenido se convierte rápidamente en paciente recordemos que la primera acepción de la palabra paciente es quien tiene paciencia por si fuera poco las enfermeras le obligan a desvestirse y a meterse en la cama es decir que ya no puede decidir cuando se va a la cama y cuando se levanta poco a poco se rebaja el grado de responsabilidad del paciente al de un niño en la mayoría de las clínicas hay que compartir la habitación algo que recuerda a sí mismo la época de infancia esto tiene el efecto añadido de que la enfermera dice cuando hay que dormir naturalmente para el bien de los queridos niños es preciso apagar la luz y cerrar los ojos al día siguiente tras lavarse por orden de la enfermera los pacientes desayunan pero no lo que a ellos les apetece sino lo que otros creen que es más conveniente y si no se lo terminan todos son suavemente arrepentidos con palabras y miradas reprobadoras algunas enfermeras exageran aún más esta situación al caer inconscientemente en una especie de media lengua para bebés sin duda su intención es buena aunque tiene el efecto de poner a los pacientes en su lugar por lo tanto se celebra un complejo ritual con el objetivo de rebajar a las personas a la categoría de pacientes muy similar a la categoría de niños este proceso es acelerado por gran cantidad de pequeños detalles si los pacientes quieren pasear deben hacerlo en pijama camisón o albornoz y no como es propio de adultos también es imposible que estén lo suficientemente sanos como para recibir de pie la visita de los médicos sino que deben tumbarse en la cama y esperar pacientemente las palabras de esos semidioses lo cierto es que estos deciden prácticamente todo acerca del destino del paciente al cual solo le comunican los resultados cuando los médicos están de consulta utilizan una lengua secreta apenas inteligible comparando curvas gráficos y resultados de mediciones la visita de los médicos al lecho del enfermo se desarrolla siguiendo estrictas reglas rituales por lo general es una exaltación de la jerarquía la palabra jerarquía significaba originalmente en griego dominio de los dioses por lo tanto el médico jefe que ocupa el lugar más alto en la jerarquía manda y ordena como un sacerdote del culto al sol las libertades que los enfermos pueden permitirse con las simples enfermeras que a fin y a cabo representan al pueblo llano son impensables con él el médico jefe da la impresión de saberlo todo y no tiene por qué justificar nada es probable que a algunos pacientes les recuerde la figura de un padre estricto y cabeza de familia y si no sienten por él un respeto y una deferencia espontáneos se imponen a la fuerza los intentos realizados en esta época democrática por eliminar las jerarquías han topado con una fuerte resistencia especialmente en la medicina aunque Dios es el único que decide sobre la vida de la muerte el gremio de los médicos ha conseguido aproximarse a la figura divina si pasamos revista a todos los rasgos que caracterizan exteriormente al chamán nos damos cuenta de que los médicos también los poseen ambos llevan una indumentaria muy especial y no solo en lo referente a los colores las diferencias en las jerarquías se expresan incluso en el corte de las batas aunque en la actualidad las enfermeras ya no están obligadas a llevar cofias pobre de la que se atreva a ponerse una bata de cuello alto usurpando así un privilegio reservado a los médicos los chamanes acostumbran a llevar amuletos a los que se atribuyen fuerza curativa en su lugar los médicos llevan tetoscopios que cuando se presenta la ocasión imponen sobre el corazón del paciente u otros puntos vitales frecuentemente los chamanes utilizan un lenguaje totalmente inteligible para los no iniciados y realizan acciones rituales cuyo significado último solo ellos conocen los médicos modernos no tienen nada que envidiarles en estos dos aspectos por lo general la dignidad del curandero se manifiesta en un comportamiento caracterizado por su desprecio hacia las cuestiones mundanas los médicos pueden permitirse hacer esperar a sus pacientes y debido a la jerarquía tratarlos como a sus inferiores naturalmente ellos no se mezclan en los asuntos materiales sino que otros recogen en su nombre los frutos de su trabajo los médicos continúan haciendo el uso considerable de estas posibilidades especialmente frente a los pacientes y sus seguros médicos así como a las empresas farmacéuticas dispuestas a colaborar y como siempre ha sido tienen ayudantes que se encargan de realizar esta poco digna tarea recordemos que los curanderos se rodean asimismo de signos mágicos para ganarse respeto de los no iniciados impresionarlos incluso infundirles miedo en este contexto cabe mencionar el que ha sido el referente histórico de los médicos la serpiente o más concretamente el áspid que se enrosca peligrosamente en la vara de esculapio esculapio el patrón de los médicos dominaba la serpiente y su mundo que representa la polaridad el verdadero sanador se distingue por su radiación simbolizada de manera patente por un halo alrededor de la cabeza en este sentido los médicos tienen que conformarse con un pobre sustituto aunque llama la atención que el prototipo de médico se representa habitualmente como un otorrino naringólogo con oftalmoscopio un objeto que al menos tiene forma de corona y en la parte anterior que va sobre la frente lleva un espejo con resplandeciente símbolo solar que aparte de atraer los rayos de luz atrae la atención de los no iniciados esta descripción no exenta de ironía hacia todo lo que rodea la figura del médico desde el supuesto halo hasta el certificado de baja puede despertar la impresión de que se trata de reliquias anticuadas que demuestran el ansia de poder de los médicos o su megalomanía no obstante este juicio equivaldría a ver solo una cara de la medalla la otra es que es el modelo central de una medicina que ni siquiera ella misma sabe por qué sigue siendo válido la enfermedad siempre significa regresión y coloca automáticamente a las personas en una posición de desvalimiento y de impotencia la postura horizontal del cuerpo pone en su justo lugar algunas cosas que estaban trocadas no tenemos la vida en nuestros pies sino a la inversa la actitud de humildad juntamente con la tranquilidad recobrada y la obligación de someterse al modelo de que se haga tu voluntad tiene un efecto curativo por lo tanto la enfermedad nos ofrece la oportunidad de tomarnos unas vacaciones y abandonar la fatigosa actitud humana que podría definirse como que se haga mi voluntad cuanto más conscientemente se acepte el desvalimiento y la consiguiente humildad tanto más efectivo es el ritual de curación por este motivo todos los intentos por bien intencionados que sean para que el paciente esté en igualdad de derechos y recobre su capacidad decisoria son contraproducentes comparados con la pauta realmente sanadora esto se pone claramente de manifiesto en las clínicas privadas que no consiguen mejores resultados por dar un mejor trato a sus exclusivos enfermos se trata justamente de evitar que el paciente en su situación de enfermo siga ejerciendo el mismo poder y tenga las mismas pretensiones que cuando estaba sano lo que necesita es tomar conciencia de que se encuentra en una situación de desvalimiento fundamental a lo que le ayudan incluso los modernos e inconscientes rituales de los centros médicos lo que realmente pone en peligro sus oportunidades de curación no es la organización jerárquica de la clínica o la glorificación de la figura del médico sino las fantasías de omnipotencia de los facultativos que cierran los ojos a la realidad y hacen creer que ellos lo tienen todo bajo control en realidad estos médicos por mucho que contribuyan a edificar la torre de la medicina nunca han conocido lo sagrado la verdadera cima de la jerarquía aunque ahora construyan con marfín más pronto o más tarde les alcanzará al mismo destino que a sus afanosos predecesores los constructores de la torre de Babel pese a la desconfianza con la que los médicos de mentalidad científica contemplan el efecto placebo y con mayor razón aún la droga señor doctor ambos son elementos esenciales del moderno ritual de la medicina cuanto más reconozcan los pacientes al menos de manera simbólica la soberanía de lo sagrado en la jerarquía tanto mayores son sus posibilidades de curación en este caso el médico es la superficie sobre la que se proyecta el anhelo de guía y consejo de la instancia superior una medicina que no integre a dios o el principio de la unidad necesitará siempre dioses sustitutivos para poder sanar el semidios de la bata blanca es solo una caricatura pero en cualquier caso es mejor eso que nada ni siquiera la medicina científica que intenta actuar de manera objetiva sin dejarse influir por los imponderables del alma puede prescindir de dios aunque ella lo llama ciencia por lo tanto para los fieles de la ciencia la creencia en una medicina omnipotente e infalible les ofrece una oportunidad de curación por el contrario la duda permanente propia de la religión de la ciencia excluye prácticamente cualquier posibilidad de sanación la medicina practicada en la antigüedad muestra hasta qué punto son eficaces en el ámbito médico los campos formados a partir de rituales los hospitales de antaño eran los templos del dios Asclepio a donde acudían desde todas partes los enfermos y las personas que necesitaban auxilio a su llegada eran aleccionados por los servidores del templo en los rituales preliminares del recogimiento y la purificación no se practicaba una medicina tal como nosotros la entendemos no se realizaban operaciones ni se administraban medicamentos desde el punto de vista actual de los campos que conocemos únicamente desempeñaban un cierto papel la higiene y la dietética aunque en aquel tiempo estos términos eran mucho más amplios que en la actualidad el centro de ese tipo de medicina era el templo de Asclepio en tanto que espacio físico a través de muchos rituales se creaba allí un campo en el que podían producirse sanaciones durante semanas se preparaba al paciente para ser sometido en la noche decisiva de su estancia en el templo la llamada incubación el sueño en el templo en esa noche en especial el enfermo pernotaba en un lugar determinado del templo preparado con una luz adecuada y esencias aromáticas el proceso de curación se producía durante el sueño según las palabras en sueños otorga el señor a cada uno lo suyo el paciente soñaba en la solución a su problema ya fuera directamente en imágenes o se le aparecía Asclepio el cual indicaba el camino a seguir para nosotros esto puede sonar un poco ingenuo aunque no deberíamos olvidar que esa medicina lograba buenos resultados y que realmente sanaba la psicología moderna diría que se creaba un espacio en el que la solución podía emerger del inconsciente si otorgamos al término sanación un sentido más amplio y profundo no entendiendo sólo reparación la medicina de la antigüedad no desmerece frente a la medicina actual al contrario tenía conciencia de una serie de procesos que nosotros estamos empezando a redescubrir ahora a medida que aprendemos a tomar conciencia de los campos que nos gobiernan y cómo actuar con ellos aumenta nuestro respeto por la medicina antigua dicha medicina se basaba en el conocimiento de los rituales existen muchos indicios que apuntan a que los campos morfogenéticos son las estructuras en las que realmente se desarrollan los procesos y también las curaciones incluso el proceso más importante la evolución puede explicarse de esta manera los campos proporcionan el marco en el que el desarrollo avanza cautelosamente no obstante del mismo modo que no cualquier cuadro encaja en cualquier marco no todo es posible en la evolución sino sólo aquello que encaja en un marco ya existente por consiguiente la sanación en sentido de restablecimiento completo no es posible en todos los casos sino únicamente cuando la naturaleza de la persona afectada lo permite o cuando ya está previsto en su pauta por el contrario la sanación en el sentido de liberación de la propia pauta siempre es posible los cuadros patológicos representan campos a cada síntoma no le corresponde sólo su forma corporal sino también un entorno formado por pautas de comportamiento y estrategias para sobrevivir en todo cuadro patológico existe una determinada cantidad de energía que se concentra formando una estructura fija que está profundamente grabada en el inconsciente en forma de pauta lo único que aflora la superficie consciente es el aspecto de la forma que podríamos comparar con la punta de un iceberg este hecho puede ilustrarse perfectamente tomando como ejemplo las adicciones el auténtico problema no son los síntomas corporales que desaparecen en el plazo de unos pocos días de abstinencia sino la pauta profundamente arraigada de la que los adictos no pueden liberarse por buenas que sean las intenciones terapéuticas si no profundizan hasta la pauta subyacente no tendrán ningún efecto duradero es únicamente una cuestión de tiempo hasta que dicha pauta vuelva a enganchar a los adictos por tanto es de gran importancia que los afectados sean conscientes de que esa pauta es ininmutable y que su única oportunidad es modificar su modo de vida el campo formativo del cuadro patológico se alimenta de la pauta subyacente dicha pauta todavía podría compararse con un marco en el que algunos cuadros encajan y otros no el marco determina el principio que puede expresarse en su campo por ejemplo en un determinado suelo pueden crecer diferentes variedades de plantas pero no todas espárragos y palmeras necesitan un suelo arenoso mientras que los abetos y los pinos prefieren otro tipo de suelo todas las plantas que prosperan en un suelo determinado deben reflejar su principio fundamental que en el caso de la arena es la frugalidad trasladado al tema de las enfermedades esto significa que una problemática fundamental por ejemplo un problema de agresividad establece el marco correspondiente en el nivel de las pautas en la superficie puede dar lugar a manifestaciones muy diversas por ejemplo alergias hipertensión cálculos biliares o moverse las uñas pero esto describe únicamente el nivel corporal en la superficie en el plano del comportamiento la misma pauta puede expresarse de formas muy distintas frecuentes accesos de ira una actitud enérgica frente a los propios instintos o una aproximación ofensiva a los temas que quedan en la sombra asimismo en el plano psíquico dicha pauta podría traducirse en distintas formas fantasías agresivas del tipo sexual pensamiento radical en general cuyas raíces se dirigen hacia un ámbito principalmente oscuro en el plano espiritual podríamos hablar de sentimientos de agresividad dirigidos contra uno mismo fantasías autodestructivas o depresiones así como una radical vida emocional y de sensaciones en cada plano existen existen vehículos de expresión muy diversos aunque todos ellos deben encajar en el marco de las posibilidades prefijadas por la pauta básica al estudiar más detalladamente dicha pauta subyacente se descubre cuál es la problemática por ejemplo si se trata de agresividad que se inflama frente a los temas sucios de la vida lo más probable es que aparezca una alergia no obstante también aquí las posibilidades son múltiples cosa que se refleja en el gran número de alérgenos y en su rico simbolismo nuestra vida está regida por pautas que fijan las condiciones marco según las teorías esotéricas nacemos con ellas para que las vivamos a lo largo de nuestra vida en último término conocerse a sí mismo es tomar conciencia de las pautas y la autorrealización su aceptación y liberación por tanto el campo de trabajo de la autorrealización abarca los planos superficiales el cuerpo y el comportamiento así como la esencia de uno mismo el núcleo de divinidad en nuestro interior si estamos atrapados por pautas inconscientes tenemos bloqueado el camino hacia nuestro propio yo el camino empieza en la superficie y a partir de los cuadros sintomáticos que pueden ver sin notarse infiere estructuras psíquicas profundas otro camino de acceso a las pautas es la genética el código genético del ADN contiene toda la información sobre nosotros no solo el marco de condiciones corporales sino también las de nuestro comportamiento por tanto en él deberían hallarse a sí mismo sino que en él reinan la sincronicidad y la analogía tal como ponen en evidencia los sueños no hace tanto tiempo que todas las personas participaban de esta comprensión psíquica del mundo pero incluso el pequeño sector de la humanidad que ha abandonado esta imagen del mundo sector al que nosotros pertenecemos conserva aún de manera intuitiva y secreta profundas raíces que lo vinculan a esa antigua imagen y que son más fuertes de lo que está dispuesto a admitir el simbolismo ancestral sigue vivo quizá nos avergonzamos de ello y lo ponemos en la picota tachándolo de prejuicio y superstición pero seguimos aferrándonos a él prácticamente ninguno de los periódicos más importantes puede permitirse eliminar los horóscopos que son leídos por muchas personas que nunca lo confesarían aún seguimos acudiendo a los funerales vestidos de negro aunque no haya ninguna razón lógica para ello el color que simboliza la ira es el rojo y no el amarillo por ejemplo cuando no nos queda esperanza lo vemos todo negro y para expresar que creemos que alguien está chiflado nos llevamos el dedo índice a la sien imprimiendo la mano movimiento circular y no se nos ocurre llevarnos el dedo a la rodilla pongamos por caso la rodilla simboliza la humildad y no las ideas un poco locas la tozudez la simbolizamos en el cuello del toro mientras que el cuello de cisne representa la elegancia y arrogancia estas y otras muchas relaciones no son totalmente naturales aunque en realidad no tienen ninguna explicación causal carecen de gran parte de lógica aunque no de toda y se basan en la analogía los cuadros patológicos son expresión de pautas que están firmes profundamente arraigadas en la matriz de la realidad y se vehiculan en las pautas de los principios elementales así como las relaciones de estos entre sí por tanto si queremos influir de manera permanente en los cuadros patológicos no podemos limitarnos a efectuar simples modificaciones cosméticas superficiales además un cuadro nunca puede suprimirse sin más sin proporcionar un reemplazo puesto que la pauta subyacente nunca desaparece lo único que puede hacerse es intercambiar los cuadros patológicos dentro de sus respectivos marcos el peligro de la medicina alopática o convencional así como del pensamiento positivo estriba encubrir a nivel superficial una pauta profunda únicamente con sustancias químicas o afirmaciones bien intencionadas la verdadera sanación exige que se ofrezca una alternativa dentro del marco de la pauta ya existente si nos limitamos a oponernos conseguiremos un alivio a corto plazo pero a la larga el problema se irá agudizando la lucha hace involuntariamente al enemigo aún más fuerte por lo que cada vez deben erigirse muros más altos para contenerlo por ejemplo si se combate una erupción cutánea con cortisona la afección desaparecerá como por arte de magia pero la correspondiente energía será desviada hacia órganos más profundos especialmente hacia los pulmones que son importantes órganos de contacto junto con la piel cuanto más luchemos contra la erupción a nivel cutáneo tanto más crece el potencial de enfermedad en el nivel profundo así como con las medidas defensivas en principio ocurre algo parecido cuando se intenta combatir la tristeza con palabras alegres la capa superficial formada por las llamadas afirmaciones positivas no hace sino aumentar el potencial depresivo tras una breve mejoría que suele interpretarse erróneamente como curación el conflicto reprimido vuelve a aparecer en otro lugar en efecto los síntomas de una enfermedad pueden intercambiarse con contenidos psíquicos o pautas de comportamiento pero desde el punto de vista de los principios elementales deben corresponderse es decir las alternativas no deben provenir del polo opuesto sino de la misma cadena simbólica en el aspecto de su patrón básico deben ser lo más similares posibles o dicho de otra manera deben ser homeopáticos por lo tanto a fin de poder desviar la energía a otro campo de imagen aunque sea equivalente es necesario comprender los cuadros patológicos puesto que todo cuadro patológico en realidad sana a la persona afectada esta no puede prescindir o modificar ninguno de ellos a voluntad sin su síntoma el paciente está enfermo y no posee equilibrio si se le aplica un tratamiento alopático es decir con su opuesto el resultado es que vuelve a perder el equilibrio que había recuperado con ayuda de la patología ilustremos lo dicho con un ejemplo los obesos depresivos desarrollan un síntoma que tiene por finalidad mantener su equilibrio visto globalmente es preferible que esos kilos de más le proporcionen una especie de escudo protector frente a un mundo que le es hostil y que encuentren la comida un paliativo a su insatisfacción a que por ejemplo cometa suicidio por no poder superar sus penas de amor si a estos pacientes se les aconseja alopáticamente un régimen radical se está poniendo en peligro su equilibrio el paciente puede perder su escudo aislante sin recibir a cambio otro escudo protector ni otro paliativo para su insatisfacción y sobre todo no recibe lo que más necesita amor está claro que el tipo de amor que puede procurarse de manera tan evidente y exclusiva a través del estómago no es la solución ideal pero al menos es un intento de asumir el conflicto las golosinas y otros deliciosos bocados no le proporcionan el afecto que el paciente realmente necesita pero es un tipo de afecto mientras que un régimen estricto no le ayudaría en nada a resolver su problema en este caso un tratamiento homeopático podría consistir en ofrecer al paciente algo similar a la comida como sustitutivo en el plano psíquico sería naturalmente amor con todas sus correspondencias en el sentido de la satisfacción de los sentidos por tanto se trataría de que el paciente volviera a encontrar algo o aún mejor a alguien que colmara de algún modo su necesidad de amor es preferible que aprenda a tomar conciencia de su gula y a gozar realmente comiendo que no la renuncia total el hecho de atracarse inconsciente o semi inconscientemente de golosinas es sólo una manera de asumir el tema aunque se haga de manera un poco torte la mejor solución sería aprender a amarse a sí mismo el ser humano nace con su esquema que está compuesto por distintas pautas subyacentes dicho esquema se refleja en el patrimonio genético en los arquetipos en el horóscopo en los cuadros patológicos o en otros niveles de proyección a lo largo de la vida el esquema se va actualizando en sus distintos aspectos nadie puede sustraerse a él sino que debe cumplirse es decir ser llenado con vida en el caso de que las experiencias vitales o la terapia nos descubran partes de nuestra estructura y las hayamos explorado es posible encontrar alternativas a su consumación este intercambio que tiene lugar en los planos verticales es la oportunidad que brinda la filosofía de la enfermedad como camino los cuadros patológicos surgen cuando temas psíquicos espirituales se desplazan desde el plano consciente al cuerpo y a la inversa a partir de cuadros patológicos es posible filtrar de nuevo dichos temas el paso hacia las imágenes puras de los principios elementales facilita ulteriores pasos hacia otros planos de representación de dicho principio es lo mismo que ocurre con el aprendizaje de un idioma si alguien desea aprender italiano español y francés lo más sencillo es empezar aprendiendo latín partiendo de esta base común todos los demás pasos son más fáciles pongamos un ejemplo de recomendación terapéutica basada en los principios elementales si una persona tiene arenilla en el riñón la solución podría pasar por ejemplo por un trabajo constante en la relación de pareja los riñones al igual que la pareja están sometidos al principio de venus mientras que la arenilla o las piedras dependen del principio de saturno al que también pertenece el trabajo constante la arenilla renal simboliza en el nivel corporal la presencia de arena en el engranaje de la pareja los afectados deben enfrentarse con los dos principios que se han manifestado corporalmente y únicamente puede elegir el plano en el que hacerlo las propuestas de terapia que se desprenden de este tipo de pensamiento suponen un reto ya que hacen aflorar de nuevo a la superficie del consciente un principio poco agradable que justamente por eso ha sido relevado después de todo si alguien no se opone a un tema no tiene necesidad de arrinconarlo en la sombra pero si el tema se encarna en forma de problema sus correspondencias psíquicas también le resultarán desagradables de no ser así hay que proceder con cautela ya que sería un indicio de que dichas correspondencias no son correctas los principios elementales facilitan asimismo la tarea de asignar un significado e interpretar los distintos órganos y regiones del cuerpo que el cuello está relacionado con la adquisición de bienes es fácil deducirlo a partir de su función así como que la rodilla está vinculada a la humildad por la acción de hincar las rodillas y arrodillarse no obstante para saber que los riñones tienen que ver con la pareja es necesario conocer los principios elementales también podría deducirse a partir de la función renal pero para ello deberían poseerse conocimientos médicos la enfermedad la enfermedad no es más que la manifestación problemática de una pauta de este modo el paciente se ve obligado a vivir la pauta que le desagrada y que se niega a aceptar conscientemente la vivencia consciente de una pauta es un ritual por tanto una enfermedad es un ritual inconsciente es decir sumergido en la sombra y el primer paso para la sanación es hacer aflorar de nuevo dicho ritual en el consciente para ello resulta de gran ayuda hacer de manera consciente y voluntaria aquello a lo que de todos modos el cuadro patológico nos impele por ejemplo si hablamos de un obeso depresivo se trataría de comer conscientemente el placer derivado de la ingestión de las golosinas o de cualquier otra cosa que agrade produce una determinada sensación así podría crearse un ritual de comida divertido y placentero lo importante es no dejarse invadir por los remordimientos ya que estos proceden del polo alopático y en este caso únicamente serían perjudiciales si en lugar de saciarse con mala conciencia se desarrollan rituales de comida consciente la presión que ejerce el síntoma se reduce considerablemente por una parte si se saborea conscientemente la comida se reduce la cantidad de alimentos que la persona se siente impelida a ingerir y por otra parte se aceptan mejor los inevitables michelines ya que se es consciente de lo que se ha recibido a cambio una vez la persona se sumerge en la cadena del placer se le presentan por sí solas otras fuentes de satisfacción en el reino de venus al que pertenece el placer de la comida hay muchas hay muchas otras posibilidades el placer obtenido a través de los demás sentidos sirve para aliviar al sobrecargado estómago sin ser necesario abandonar el tema de la sensualidad el goce que proporcionan los sentidos de la vista el oído el olfato y el tacto cumple más o menos la misma pauta el tacto por ser la piel órgano venusiano es el sentido más afín al gusto por lo que el goce sensual a través de la piel sería la mejor alternativa a la ingestión desproporcionada de alimentos los besos son un buen sustituto de la costumbre de chupar caramelos ya que en este caso el placer procede de la misma mucosa las caricias transmiten la sensación de estar experimentando algo agradable del mismo modo que después de una buena comida nos acariciamos satisfechos el vientre el primer paso consiste en convertir la pauta inconsciente del cuadro patológico en un ritual consciente el siguiente paso sería pasar de los planos del esfuerzo a planos de resolución más prometedores este proceso será tanto más fácil cuanto mejor se ajuste a la pauta es decir al correspondiente principio elemental no es posible modificar la pauta pero si el plano en la que se realice se resuelve entre ambos términos existe una diferencia abismal la realización significa sobre todo esfuerzo mientras que la resolución tiene la ventaja de tener la solución a su lado en el ejemplo anterior el de los obesos depresivos la realización podría consistir en someterse a un programa de masajes que a fin de cumplir las exigencias del principio de Venus no deberían ser ni fatigosos o dolorosos sino agradables por su parte la resolución e incluso la solución del problema podría ser el amor que abarca el cuerpo el alma y la mente las resoluciones no tienen un fin determinado no aspiran a lograr algo sino que surgen de una necesidad interior y afectan al individuo en su totalidad además cumplen el principio de manera amplia y fundamental la realización consciente entraña el peligro de cubrir solamente algunos aspectos el masaje al igual que comer golosina afecta únicamente al plano del placer corporal por su parte la realización inconsciente puede abarcar a la persona en su totalidad pero abordará el tema de manera menos profunda si un individuo tiene un problema con el principio elemental Marte del que no es consciente podría liberarse de su eresividad por ejemplo animando a ese equipo en el campo hasta desgañitarse pero por mucho que chille poniendo en ello todo su empeño no podrá resolver el problema por el contrario si alguien trabaja conscientemente en su problema tiene la ventaja de conocerlo por ejemplo resulta una buena idea practicar artes marciales para encontrar una vía de escape a la agresividad aunque existe el riesgo de que poner en ello el cuerpo pero no el alma una resolución consistiría en decidirse a tomar las riendas de su vida plantar cara con valor a los problemas y vivir conforme a ello el ritual requiere concienciación en todos los planos afectados siendo además tanto más efectivo cuanto más planos incluya de ello se deduce la escasa eficacia que suelen tener las enfermedades como resolución de un tema por lo general los síntomas conducen únicamente a la realización ya que falta la conciencia psíquico espiritual pero si éstas integran el síntoma transformando la sintomatología de la enfermedad en un ritual consciente que abarque todos los planos aumentan las probabilidades de resolver el tema esta es también la clave para convertir los intentos de realización en resoluciones en el ejemplo anterior sería posible practicar un deporte de lucha de manera tan consciente que interviniera a sí mismo el alma y el espíritu convirtiéndose en un arte marcial cuya filosofía comprenda la vida en su totalidad desde la superficie hasta las raíces de este modo se produciría espontáneamente una actitud sincera frente al tema agresividad de modo que la energía de Marte abriera nuevos horizontes en otros ámbitos de la vida y permitiera así a la persona vivir con coraje cuando los cuadros patológicos son un estímulo para dar a la vida carácter ritual no sólo contribuyen al conocimiento de uno mismo sino también a la autorrealización por lo que el objetivo del camino de desarrollo es convertir la vida en su totalidad en un ritual consciente cada persona posee su propio cuento tanto si sueña consciente o inconscientemente en sus imágenes poner al descubierto este cuento puede ser de gran ayuda en el camino que conduce a la interpretación de la pauta de la enfermedad así como para percibir el significado de la pauta global de la existencia además los cuentos permiten comprender el modelo estratificado de las pautas los cuentos de príncipes y encantamientos por ejemplo los recopilados por los hermanos Grimm constituyen en esencia un modelo a gran escala del camino del alma hacia la perfección el héroe debe abandonar el hogar en ocasiones huyendo de una terrible madrastra o de la miseria seguidamente debe superar las pruebas que se le van presentando hasta encontrar finalmente su media naranja con la que se une en una boda alquímica y alcanza la inmortalidad este es el modelo que sigue en la mayoría de los cuentos reflejo a su vez el camino espiritual que deben recorrer todas las personas el significado de la gran cantidad de cuentos radica en la gran cantidad de diferentes arquetipos individuales que se superponen al modelo básico y que representan trayectorias vitales personales el camino del conocimiento a través del polo opuesto el tratamiento a través del polo opuesto tal como se intenta hacer en la medicina alopática puede hacer ganar tiempo a corto plazo pero la larga no conduce a la solución de la problemática no obstante cuando se trata de interpretar puede resultar útil desviar la atención hacia el polo opuesto es decir al otro extremo la distancia que separa los opuestos es menor de lo que nos permite apreciar nuestro método habitual de observación una vez más la sabiduría popular puede aportarnos algunas pistas por ejemplo se dice que los psiquiatras están para que los encierren mientras que en el ideal burgués deberían ser justamente las personas psíquicamente más sanas pero si tenemos en cuenta que un psiquiatra es alguien que elige voluntariamente pasarse media vida en un manicomio quizás el dicho popular no ande tan desencaminado es preciso sentir una gran fascinación por explorar todos los recovecos del alma para elegir esta profesión la pregunta que surge es ¿de dónde puede provenir ese interés si no es que uno mismo está afectado? no se trata de una dificultad sino de la auténtica garantía de la capacidad del psiquiatra para ponerse en la piel de sus pacientes por eso no es de extrañar que algunos psiquiatras presenten rasgos hipocondríacos se pasan voluntariamente gran parte de su vida en el hospital o en la consulta y lo hacen por las mismas razones que las demás personas porque temen caer enfermos y morir es una gran suerte que el deseo de eliminar la enfermedad de este mundo y sobre todo la propia enfermedad despierte la vocación de ejercer la medicina gracias a ello no existe el peligro de perder el entusiasmo ni siquiera en circunstancias difíciles en otras profesiones se observa a sí mismo esta asombrosa correspondencia entre posiciones en apariencia reconciliables si los policías no pensaran de modo parecido a los delincuentes ¿podrían acaso atraparlos? o si el misionero hubiera hallado a Dios en su corazón ¿mostraría el mismo afán por inculcarlo en los demás a cualquier precio? en lo más profundo de su corazón no cree por lo que intenta convertirse a sí mismo convirtiendo en los demás en lo que respecta a los cuadros patológicos las posiciones opuestas son a sí mismos similares las dos giran alrededor del mismo tema de igual modo que el policía y el delincuente los pacientes que sufren estreñimiento y diarrea intentan resolver a través de los intestinos la dialéctica soltar avaricia retener despilfarro si uno es hipertenso los pacientes hipotensos podrían explicarle mucho sobre su problema en ambos casos la pregunta central es que el espacio corresponde a la propia energía vital aún resulta más evidente y en este caso enconado la dialéctica en el tema de alcohólicos y abstemios mientras que unos beben alcohol de manera compulsiva los otros están dispuestos a flagelar a todos aquellos que lo hagan las vidas de ambos giran en torno al mismo tema el alcohol en lo que se refiere a la salud psíquico-espiritual el abstemio corre un peligro similar al alcohólico este suele echar a los demás la culpa de su propia miseria pero en general aún posee cierta conciencia sobre lo mal sano de su situación sin embargo el abstemio se lo pone más difícil a él mismo y a su entorno normalmente está tan metido en la proyección está tan absolutamente convencido de la que la culpa es de los demás que no es capaz de ver su propio problema enarbolando sublimes teorías sobre la salvación de la humanidad del vicio no se da cuenta de su propio extremismo este último ejemplo ilustra que cualquier carga extrema sea en el tema que sea sospechosa por lo general es en estos casos cuando menos se espera donde el polo opuesto está realmente muy cercano todos en la vida tenemos síntomas porque todo en la vida es polaridad alejado de la unidad y por lo tanto enfermo todo síntoma es expresión de una falta es decir que indica que algo falta para alcanzar la totalidad nada desaparece definitivamente porque lo que solo es posible un desplazamiento de los síntomas ya sea en el plano horizontal en el cuerpo o vertical entre varios planos cuerpo y alma o espíritu la forma y el contenido se corresponden al cuerpo y el alma y forman un todo la forma lo corporal es el necesario punto de contacto con el contenido lo espiritual del mismo modo que el escenario es el lugar de contacto con el contenido de la pieza teatral en último término no existen causas pero cuando nos vemos obligados a buscarlas para aproximarnos a la realidad deberíamos partir de las cuatro causas típicas definidas en la antigüedad clásica causa eficiens actúa desde el pasado causa final causa formal o pauta y causa materialis causa material base material la realidad está compuesta por planos simétricos a la que el pensamiento análogo es más afín que el causal todos los planos están relacionados de manera sincrónica y no causal del mismo modo que no están unidos por la lógica sino por la analogía los rituales conforman la estructura fundamental de la convivencia entre las personas ya sea consciente o inconscientemente como pauta en sombras los cuadros patológicos son rituales ocultos que mantienen a la persona en equilibrio y que pueden sustituirse por rituales conscientes que sigan la misma pauta o en cuanto al principio elemental las cuatro causas pueden contribuir a descifrar el ritual que impone el síntoma para ello es preciso explorar el campo en el que vive el afectado las preguntas que deberían formularse son 1 de dónde procede el síntoma cuál es su base funcional respuesta para el ejemplo gripe situación de dos días atrás cuando el afectado se resfrió o cogió el virus de la gripe 2 en qué base material se desarrolla el cuadro patológico y qué nos dice el órgano afectado ejemplo órganos de la región nariz garganta y los órganos sensoriales se trata del intercambio y del contacto con el mundo exterior 3 en qué marco se extiende el síntoma cuáles son sus reglas de juego ejemplo no deseamos continuar abiertos ni mostrar emoción ante una situación estamos hartos de ver y oír se rechaza el contacto exterior o sólo se establece con agresividad tosemos ante el interlocutor estornudamos resoplamos y escupimos 4 cuál es la finalidad del síntoma a dónde quiere llevar al afectado ejemplo debe reconocerse a sí mismo que está harto y que quiere descargar su agresividad el desarrollo normal de un resfriado muestra el ritual que impone su derecho vital a través de diferentes síntomas el acto de cerrarse se escenifica sobre el escenario que representa el cuerpo se bloquean los órganos de los sentidos y las vías respiratorias y de comunicación al mismo tiempo que en el cuerpo se exterioriza la agresividad acumulada el entorno reconoce estas señales y envía a su casa a la persona que tose y respira fatigosamente dentro de la guerra que se está librando los tejidos del cuerpo es un ritual de retirada especialmente del entorno social el ritual prevé que entonces la persona refriada ya no seguirá atacando sino que se retirará ordenadamente si los demás implicados en el juego no persiguen enseguida los signos el afectado informa directamente de su estado no te acerques demasiado a mí estoy refriado las personas refriadas reconocen ingenuamente la importancia de dicho ritual al confesar que han pillado una gripe por supuesto solo pillamos las cosas que necesitamos preguntas acerca del ritual de la enfermedad y su marco 1. ¿cómo he adquirido este problema? 2. ¿por qué me ocurre justamente ahora? en el caso de procesos crónicos ¿cuándo me afectó por primera vez? ¿cuándo fue especialmente intenso? 3. ¿por qué me afecta precisamente esa enfermedad? 4. ¿qué pauta recurrente en mi vida se refleja en el ritual de la enfermedad? los cuadros patológicos pueden contemplarse desde un doble aspecto por una parte nos obligan a ser sinceros y nos muestran cosas que hasta ahora no queríamos admitir por ejemplo una parálisis puede indicar al afectado que en el ámbito psíquico-espiritual también está anquilosado en este caso la parálisis podría aconsejar que la persona abandone el control consciente y se entrega la calma conforme al principio la enfermedad nos hace sinceros se pone de manifiesto el plano aún no resuelto de la pauta así como según el principio la enfermedad indica la misión muestra el plano ya resuelto bajo el primer punto de vista aflora un esquema doloroso y un desarrollo de la enfermedad de los que el consciente carece la asunción de este esquema y del mensaje que lleva puede conducir al segundo nivel y así transformar la experiencia de dolor en un ritual que permita seguir creciendo visto desde afuera una persona no implicada no puede nunca juzgar en qué plano y en qué fase se encuentra el afectado en un momento dado un exceso de carnes es a menudo la compensación de la falta de satisfacción interior siguiendo el lema fuera en lugar de dentro no obstante y según el lema igual dentro que fuera podría reflejar la satisfacción interior aunque esto último no es frecuente es posible al contemplar la imagen de Buda podremos suponer que su opulencia de carnes es expresión de plenitud interior y el budismo parte del supuesto de que cada persona lleva en su interior la naturaleza de Buda este es un ejemplo más de que la valoración es una herramienta maravillosa para llegar al conocimiento de uno mismo y que en modo alguno debe convertirse en un medio para repartir culpas la medicina clásica ha dividido siempre el organismo en unidades funcionales cada una de las cuales está bajo la responsabilidad del correspondiente especialista por ejemplo el gastroenterólogo se ocupa del tracto estómago intestinal el nefrólogo de los riñones y el neurólogo de los nervios por el contrario el paciente considera su cuerpo más bien como una unidad y no anda tan equivocado porque estrictamente hablando las unidades funcionales no pueden dividirse ya que en el cuerpo existe una total interdependencia hay nervios y vasos sanguíneos prácticamente por todo el cuerpo y algunos órganos como el hígado o los riñones cumplen una determinada función para todo el organismo por esta razón las personas que no poseen conocimientos de medicina se identifican más con un punto de vista global porque ven sus dolencias como trastornos del bienestar general con frecuencia únicamente pueden determinar de manera vaga de qué región procede el trastorno aunque las divisiones por ámbitos funcionales y por regiones tienen ventajas resulta más conveniente realizar valoraciones totales de los cuadros patológicos por regiones al interpretar un determinado cuadro patológico partiendo de la región en la que se ha originado lo que hacemos es empezar por su base es decir por el escenario sobre el cual se representa el conflicto psíquico-espiritual en una pulmonía el pulmón muestra el plano en el que se desarrolla el conflicto en un enfisema pulmonar está afectado el mismo plano de la comunicación pero con la dilatación de los alveolos pulmonares y la formación de llamado tórax en tónel se representa otra obra sobre ese mismo escenario por consiguiente en una misma región distintos problemas pueden tener una base común a fin de ilustrar este hecho se trata antes que el problema específico la región afectada en cada caso procediendo de arriba hacia abajo los cuadros patológicos que resultan se interpretan conforme a su significado y su frecuencia a no ser que ya se haya hecho anteriormente las diferentes culturas han concebido y designado de maneras distintas los centros del cuerpo y sus respectivas relaciones los meridianos chinos eran denominados nadis por los indios asimismo muchos pueblos arcaicos poseían un conocimiento impresionante acerca de las vías de comunicación del cuerpo distintas tradiciones mencionan puntos de acumulación de energía que por ejemplo en el ámbito cultural de la india reciben el nombre de chakras en oriente se parte de la existencia de siete chakras principales los dos superiores se localizan en la cabeza los dos inferiores en la pelvis el tercero en la zona de transición entre la pelvis y el abdomen el quinto en la zona de transición del cuello y el cuarto en posición central es el chacra del corazón por lo tanto desde el punto de vista energético en el organismo existen tres centros de gravedad la cabeza la pelvis como polo opuesto a la cabeza y en el centro el toras con la cavidad cardíaca mientras que en práctica todo el mundo se conoce estos tres centros principales los centros de gravedad se localizan en puntos distintos los pueblos germanos del norte fueron destacando la cabeza a lo largo de su evolución mientras que los pueblos mediterráneos se dejaban guiar más por el corazón y las culturas indias amenazadas de extinción se fiaban del sentimiento que les nacían en las entrañas por lo tanto en comparación con el éxito obtenido por otras culturas se encontraban por así decirlo desamparados apoyándose en su intuición fueron incapaces de hacer frente primero a los impetuosos portugueses y españoles y después a la aún más agresiva razón de las culturas del norte mientras que en los albores de la historia que nosotros conocemos el ser humano se guiaba por su sensibilidad visceral y sus instintos viviendo en estrecha relación con la madre tierra cuando los españoles y portugueses se hicieron con la supremacía mundial el centro del corazón pasó a ocupar el primer lugar y a su vez fue desbancando más adelante al poder intelectual de la cabeza a lo largo de la historia la cabeza como instancia superior del cuerpo aprendió a dominar a los otros dos centros las culturas en las que prima el cerebro se han hecho con el dominio de la tierra lo mismo que sucedió en el mundo ocurrió paralelamente a nivel de cuerpo y alma la cabeza sometió al corazón y a las vísceras y así se inició la inexorable dictadura de la razón a través de los ojos los oídos la nariz y las papilas gustativas la cabeza posee un monopolio de información casi absoluto que puede interpretar y administrar desde el cerebro desde el momento en el que el homo erectus aprendió a llevar la cabeza alta no solo pudo disponer libremente de los miembros anteriores para imponer sus intereses sino que desarrolló además un neocórtex cerebral que con el tiempo se convirtió en el poder decisivo en la gran casa común del organismo de este modo conquistó el dominio sobre todos los demás órganos y los domesticó de modo que según una frase hecha los pies van donde les manda la cabeza como lugar de máxima concentración de poder la cabeza se convirtió en cabecilla y caudillo diminutivo de caput cabeza son los que mandan y la misma etimología tienen capitán de ejército de barco y capital el lugar desde donde se rige el país así la cabeza como capital de una potencia centralista rige las demás provincias corporales y también se dice que el capital manda en el mundo o su posesión determina quién es el amo los romanos gobernaban el mundo entonces conocido desde su capitolio y así se llama también el edificio de Washington donde las autoridades estadounidenses toman sus decisiones que afectan a buena parte de los habitantes de la tierra trabajando con laboriosidad en latín industria y utilizando la razón las personas de culturas industriales permitieron que la cabeza expandiera su monopolio a los órganos sensoriales a fin de reprimir su vinculación con la sensualidad el primer sentido en ser desterrado fue el olfato que en principio era el predominante no en vano servía para percibir el aroma de los alimentos que se iban a tomar es el más próximo al placer sexual y así perdió importancia en la actualidad la única prueba de este pasado es el gran tamaño del viejo rinencéfalo llamado ahora sistema límbico que está relacionado con el procesamiento de la emotividad asimismo el oído tuvo que dejar paso a la vista ya que al empezar a andar erguido los ojos quedaron situados en el lugar más alto y fueron los únicos en salir beneficiados de la visión general que la nueva posición permitía todos los demás sentidos salieron perdiendo ya que se alejaron de sus fuentes de información los ojos pudieron acceder a un gran número de datos lejanos que eran procesados por el entendimiento por lo que su aspecto sensual quedaba en segundo plano el estado en que se encuentra hoy en día la tierra sometida es tan trágico como el de la mayoría de los cuerpos subyugados y demuestra que la dominación única de la cabeza podría conducir un callejón sin salida pese a que la inteligencia cerebral ha alcanzado un alto nivel de desarrollo los problemas crecen a mayor rapidez que las soluciones especialmente porque razonar no equivale a reflexionar las personas sensuales están más abiertas a los impulsos de su corazón impulsos que amenazan la primacía absoluta de la cabeza por ejemplo cuando uno se enamora la inteligencia cerebral debe contemplar impotente como el corazón toma las riendas esto es algo que no puede aceptar por lo que enseguida empieza a repartir culpas afirmando que la otra persona le ha absorbido los sesos y que la persona enamorada ha perdido la cabeza si todo funcionara como es debido nunca hubiera podido ocurrir algo así y antes de que el afectado pierda por completo la razón o dicho de otro modo que esta pierda su posición de privilegio el intelecto elaborará las afirmaciones más peregrinas para poner fin a un estado tan placentero para la persona como peligroso para él prácticamente en todos los casos los argumentos de la razón perturban o destruyen el amor poniendo así fin a la huida al reino del corazón mientras que en la lucha contra el corazón la cabeza debe encajar a alguna que otra derrota la intuición visceral visceral no es un rival a su altura solo el pueblo llano e ignorante conserva aún el conocimiento de que también se puede ver con el corazón y guiarse con las sensaciones viscerales el refranero tiene muchos ejemplos de esta rivalidad entre la cabeza el corazón y el sentimiento aunque como queda dicho entre los nórdicos es patente el prejuicio en favor de la racionalidad el amor no atiende a razones cuando el corazón arde la cabeza tiene que ir a por agua el fuego en el corazón llena la cabeza de humo y naturalmente cuando decimos que la cabeza echó humo aludimos a un dolor de cabeza de mucho cuidado en los individuos muy cerebrales apenas puede decirse si la cabeza les domina o si ellos son los dueños de la cabeza sea como fuere para nosotros es la región superior y más importante por la que más nos preocupamos y a la que mayor atención dedicamos la mayoría de personas dedican a su cuidado más tiempo que a todo el resto del cuerpo tanto en el trabajo como en el tiempo libre utilizamos sobre todo la cabeza y nos ponemos en manos de su centro de operaciones que es el cerebro por su posición elevada casi como coronación de la columna vertebral vertical se hace evidente que decididamente le corresponde la función de mando superior asimismo su forma redondeada que recuerda la forma ideal de esfera indica su posición privilegiada sin embargo cabría preguntarse si la típica persona cerebral producto de nuestra cultura es consciente de que los demás centros también son vitales y que en realidad a la cabeza únicamente le corresponde el papel de primero entre iguales basta fijarse en el lenguaje para darse cuenta de que la cabeza sólo puede afirmar pero nunca aprender para lo cual necesitaría las manos incluso sus afirmaciones son castillos en el aire hasta que no son fundadas tal como muestra la anatomía la cabeza ocupa un lugar preeminente pero no sería nada sin el cuerpo que es la base sobre la que se apoya de una persona que se guía únicamente por la razón se dice que tiene el corazón seco por lo que no es de extrañar que en las estadísticas de mortalidad los trastornos cardio circulatorios y en especial los infartos ocupen con diferencia en primer lugar el infarto se produce cuando el corazón no recibe el suficiente flujo sanguíneo es decir que se queda seco pese a que muchos corazones gritan de dolor y dan muestras palpables de ello seguimos dedicando una atención preferente a la central de la cabeza con la cabeza nos hacemos valer y llevar la cabeza siempre alta en la lucha social por el poder es nuestro máximo objetivo todo debe pasar primero por nuestra cabeza pobre de que intente zafarse de su control cabeza alta decimos para animarnos cuando algo sale mal o no dejes que te hundan no queremos tener nada que ver con todo aquello que sea bajo la cabeza está sujeta a tal carga que a menudo debemos recordarnos unos a otros mantén la cabeza alta evitando así caer en los tiempos pasados en los que la cabeza aún no era el número uno absoluto aunque quizás no fueran tan malos estamos convencidos de ser la joya de la creación por lo que es natural que nos centremos sobre todo en la joya de nuestro organismo aunque la frecuencia y la gran difusión de las cefaleas muestra que asignarle tamaño e importancia no nos hace ningún bien en el marco de nuestra ambición guiada por la cabeza no podemos dar abasto a todo y tenemos tan dolor de cabeza que parece que nos va a estallar todo lo que nos metemos en la cabeza se queda allí por lo que a menudo está tan repleta que nos volvemos testarudos es casi imposible encontrar una persona en nuestra sociedad que no haya tenido nunca la sensación de tener la cabeza dura del mismo modo que nos sería difícil encontrar un miembro de las llamadas culturas primitivas que no lo haya experimentado aunque no somos tontos a menudo tenemos la cabeza como una olla de brillos las personas que no se devanan constantemente los sesos que no aspiran a imposibles que no sienten la necesidad de imponerse siempre a los demás o que no creen que el mundo solo puede funcionar si todo sucede según su criterio son totalmente ajenos al dolor de cabeza sintiéndose seguros en su convencimiento de que la creación evoluciona conforme al plan divino nos llevan ante ojeras como muchos individuos en la sociedad moderna que es el origen de tanto dolor la presión a la que nos sometemos a nosotros mismos como dueños de la creación nos suele afectar justamente en la región gracias a la cual nos hemos enseñoreado de ella dicha presión se refleja tanto en el interior en la cabeza como en el exterior en el rostro aunque la mayoría de cuadros patológicos que resultan de este desequilibrio afectan al cuerpo esclavizado probablemente la preponderancia que damos a la cabeza es la causa de las cefaleas y asimismo de la mayoría de dolencias psicosomáticas que se desconocen en las culturas llamadas arcaicas caracterizadas porque sus individuos viven en comunión con la naturaleza y la renuncia a todo intelectualismo el darnos cuenta de este hecho nos debe llevar a bajar la cabeza también resulta más saludable reconocer sus signos de aviso y de sobrecarga e intentar interpretar los signos que se muestran en otras regiones del cuerpo antes de emprender esta tarea y profundizar hasta las raíces de nuestro esquema cabeza-pie vamos a tratar el tema del cáncer es más conveniente hacerlo fuera de la clasificación cabeza-pie porque el cáncer puede afectar a prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo también en este caso es aconsejable estudiar primero la región afectada antes de pasar al capítulo general sobre el cáncer que sigue a continuación mientras que las células normales poseen un inhibidor de contacto es decir que dejan de crecer cuando topan con otras células las células cancerosas se comportan justo a la inversa sin respetar ningún límite penetran en territorios que no le son propios ganándose como es comprensible la enemistad de sus células vecinas recientemente se ha descubierto que las células cancerosas son capaces incluso de esclavizar a otras células ellas mismas son demasiado primitivas para realizar los complejos procesos metabólicos por lo que se sirven de células normales robándoles los frutos de su trabajo incluso respecto a sus células hijas con las que son idénticas las células cancerosas muestran un comportamiento totalmente egoísta pensando únicamente en su propio crecimiento y en ocasiones son las células madres las que son superadas por el vertiginoso crecimiento de sus hijas no es infrecuente encontrar en el centro de grandes tumores células muertas llamadas necrosis que insinúan de manera simbólica que el mensaje central de ese nuevo crecimiento es la muerte la regresión de la célula cancerosa en un modelo de vida prematuro se muestra a sí mismo en su comportamiento parasitario la célula toma todo el alimento y la energía que puede pero no está dispuesta a dar nada a cambio o a participar en las tareas sociales necesarias en todo organismo se trata del mismo comportamiento que muestran las células embrionarias aunque en estas se mantienen dentro de ciertos límites podría establecerse un paralelismo con el comportamiento de los niños pequeños a ellos les están permitidas muchas cosas que los adultos tenemos prohibidas por así decirlo en el hecho de que la célula cancerosa ignore todas las limitaciones se esconde otra regresión del mismo modo que los niños van aprendiendo poco a poco a respetar ciertos límites en su proceso de maduración y diferenciación las células aprenden a respetar las estructuras existentes y a permanecer en el marco que les corresponde por el contrario las células cancerosas rompen dichos marcos y olvidan todo lo que han aprendido a lo largo de su desarrollo nada puede contenerlas ni límites vitales ni grandes estructuras corporales y pierden completamente el referente con el modelo para el cual estaban destinadas en un principio una célula normal de la mucosa intestinal se dividirá una y otra vez según las necesidades del organismo pero no romperá nunca el marco fijado tanto para ella como para sus células iguales ni intentará expandirse fuera del intestino por el contrario una célula intestinal cancerosa se corrombe abandona las funciones que le son propias para emprender un camino egoísta su marco el intestino le queda demasiado pequeño por lo que excede sus límites de manera tan revolucionaria como destructiva a medida que se vayan explorando los campos morfogenéticos mencionados antes será posible profundizar en la comprensión de la problemática del cáncer además de contemplar el problema en el plano genético como una mutación también parece adecuado afectar una aproximación desde el punto de vista de los campos formativos en este caso el problema radica en la pérdida de los marcos ya existentes de este modo ya no sería un problema exclusivo de una célula sino que afectaría todo el tejido u órgano que ya no es capaz de imponer su pauta todas y cada una de las células este planteamiento podría completar la explicación genética especialmente porque en ambos casos infringen una serie de normas predeterminadas en efecto el cáncer es tanto un problema del entorno como un problema de cada célula individual las tendencias de regresión a las que hemos hecho mención se reflejan incluso en el propio nombre de la enfermedad cáncer en el latín significa cangrejo un animal que anda hacia atrás el nombre de la enfermedad también se le atribuye al cangrejo de mar que tampoco se mueve hacia adelante sino lateralmente la manera de moverse de estos animales evoca un tipo de esfuerzo poco efectivo similar a los del paciente antes de que se le declare la enfermedad no se conoce con seguridad el origen de la palabra cáncer pero incluso la hipótesis de la medicina de que proviene de una forma determinada del cáncer de mama cuyas células se van propagando por el tejido en forma de tijeras apunta en una dirección similar fuera quien fuese la persona que dio el nombre a la enfermedad no hay duda de que supo definir su esencia el origen del cáncer en la actualidad los investigadores coinciden en afirmar que el cáncer se origina a nivel de la célula por razón de mutaciones es decir alteraciones cuando una célula es estimulada durante tiempo suficiente está dispuesta a alterar su comportamiento de manera drástica apartándose de lo que le marca la herencia genética los estímulos pueden ser múltiples tanto mecánicos como químicos o físicos por ejemplo una presión constante el alquitrán de los cigarrillos o ciertas radiaciones aunque las células de un tejido consigan resguardarse durante mucho tiempo del constante flujo de estímulos que les llegan más pronto o más tarde una de ellas reacciona sobre excitada y empieza a degenerar podríamos decir que se pervierte y se emprende su propio camino que le conduce a una carrera egoísta la célula emprende algo totalmente nuevo para ella fijándose como objetivos el crecimiento y la autorrealización una de las denominaciones médicas para cáncer es neoplasma que refleja este nuevo crecimiento la liberación de unas células martirizadas lentamente durante mucho tiempo pone en peligro la supervivencia del organismo el resultado de la contienda dependerá de si el cuerpo dispone de la suficiente estabilidad y defensas para reprimir la rebelión de las células cancerosas los investigadores del cáncer afirman que las células degeneran con relativa frecuencia pero que si el organismo tiene suficientes defensas dichas células se neutralizan por consiguiente en la génesis del cáncer juega un papel fundamental la falta de defensas en efecto echando la vista atrás suelen encontrarse situaciones de colapso de las defensas justamente en el periodo de tiempo en el que se supone que se ha originado el cáncer no obstante no siempre es posible determinar este momento la velocidad de desarrollo de las células cancerosas depende del tipo de tumor aunque también de la situación global por lo general un tumor se desarrolla durante varios años antes de ser detectado pesa aproximadamente un gramo y está formado por millones de células probablemente todos tenemos cáncer casi continuamente pero nuestro sistema inmunológico se hace cargo de la situación esta puede ser otra de las razones por las que el cáncer produce tanto pavor el comportamiento de la célula cancerosa refleja una problemática de crecimiento sin ningún tipo de consideración ni reflexión la célula se transforma por completo creciendo de manera desmesurada y caótica sin respetar su propia base de subsistencia ni retroceder ante territorios ajenos las leyes del crecimiento sano son sistemáticamente ignoradas la célula cancerosa se coloca por encima de las reglas de la conveniencia normal que rigen en la comunidad de células y rompe despreocupadamente tabúes de importancia vital en lugar de ocupar el lugar que le corresponde y cumplir con su deber se excede de manera peligrosa y empieza a degenerar inmersa en una actividad frenética y egoísta de división se multiplica en todas direcciones y tanto los tejidos vecinos como las regiones más alejadas del organismo se resienten con su agresividad la carrera del ego se refleja en el desplazamiento del centro de gravedad de las células hacia su cabeza que es su núcleo casi hidrocéfalo en efecto todo debe suceder según dicta la cabeza de la célula cancerosa y todas sus células hijas están formadas a su imagen y semejanza la célula cancerosa es totalmente autárquica y se multiplica sin ayuda externa podríamos decir que de modo virginal con su descendencia la célula va imponiendo sus objetivos egoístas y ni siquiera las membranas basales que son los tabiques de separación más importante entre los tejidos pueden repeler esta agresión asimismo la célula cancerosa manifiesta sin amagues su problema de comunicación ya que reduce las relaciones con todos sus vecinos a una política de fuerza agresiva y supresora con la fuerza que le da su inmadurez virginal defiende sin escrúpulos la ley del más fuerte poniendo a sus células vecinas más débiles contra la pared para a continuación destruirlas o esclavizarlas la célula cancerosa sacrifica el acceso al modelo de la estructura adulta para lograr su independencia y abandona la comunicación con el campo de desarrollo que le estaba prescrito por su egoísmo y sus ansias de omnipotencia e inmortalidad dicho problema de comunicación se refleja de manera simbólica en la perturbación de la respiración celular ya que la respiración representa contacto e intercambio este panorama hasta el momento solo parece hacer justicia a una pequeña parte de los pacientes de cáncer porque en general llaman la atención justamente sus pautas de comportamiento opuestas esto es así porque por una parte el cáncer compensa pautas reprimidas y por otra dichos perfiles de personalidad describen casi siempre el periodo anterior a la aparición del cuadro patológico pero en esta fase el cuerpo también muestra una imagen muy distinta es el estadio de la excitación constante que los tejidos y las células toleran sin reaccionar intentan protegerse y resguardarse en la medida de lo posible con la finalidad de sobrevivir o eliminar una situación poco grata mediante un comportamiento pasivo sin embargo si una célula intenta alzarse en armas contra la excitación persistente seguir su propio camino y mudar su naturaleza el sistema inmunológico reprime enseguida dicho intento este modelo corresponde a la primera fase de la enfermedad y caracteriza la personalidad cancerosa más típica se trata de personas conformistas que tratan de vivir lo más discretamente posible someterse a las normas y no convertirse en una carga para nadie con sus exigencias suelen ignorar los retos que podrían contribuir a su crecimiento como personas y a su desarrollo espiritual ya que no desean correr ningún tipo de riesgo su vida está carente de estímulos en un doble sentido por una parte evitan en lo posible las nuevas experiencias que podrían dar un impulso a sus vidas limitándose a permanecer dentro de sus propios límites e intentan ignorar los pocos estímulos que logran traspasar sus corazas la coerción de las posibilidades para vivir experiencias límites se refleja en su cuerpo en la actividad defensiva que lo tiene todo bajo control todas las experiencias que se salen de lo normal o cualquier tipo de exceso por inofensivo que sea son sofocados en su origen a fin de mantener la situación habitual al precio que sea el siguiente paso en la escalada muestra lo alto que puede llegar a ser este precio cuando el flujo de impulsos de crecimiento que se ha ido acumulando durante años logra reventar el dique de la represión y despliega todas sus fuerzas sin ningún control tras la rotura del dique ya no hay vuelta atrás ni medio posible de contención el cuerpo cae en el otro extremo que hasta entonces ha mantenido sometido con un espíritu tan sacrificado el fenómeno de la contención se manifiesta tanto en la trayectoria espiritual de la persona como en su historia clínica no es extraño encontrarse con las llamadas anamnesis vacías es decir que antes de la aparición del cáncer los afectados no experimentan ningún tipo de síntoma lo que al primer golpe de vista puede parecer una salud de hierro se revela como una contención rigurosa no solo se reprimen totalmente las desviaciones psíquicas sino también las desviaciones físicas de la norma el fisiocólogo Wolf Bunting ha acuñado al respecto el término normopatía para describir el proceso en el que la sujeción inflexible y severa a las normas se convierta en enfermedad lo que el entorno califica como reserva agradable y digna de admiración en realidad puede ser la represión de impulsos vitales y en definitiva una vida no vivida del mismo modo que la célula sometida a una intensa excitación continua hace todo lo posible para seguir cumpliendo su cometido como célula del intestino o del pulmón los pacientes intentan seguir con su cuadro patológico ya que tanto si vence al cáncer o este le vence a él llegará a este nivel de claudicación Regresión y religión En la Regresión se manifiesta claramente otro motivo fundamental que asimismo está sumido en las sombras y que el cuerpo vive en representación del yo completo La Regresión significa el retorno a los principios a los orígenes Los afectados han perdido el lazo de unión con su fundamento original por lo que las células del tumor deben vivirlo por ellos y lo hacen físicamente a su manera que por lo demás es muy peligrosa La persona necesita ostensiblemente una referencia viva de retorno a sus raíces La religión Esto supone no obstante no solo un paso atrás sino un lazo de unión regresivo que hace posible el auténtico avance Esta aparente contradicción se refleja igualmente en el cuadro del cáncer Por una parte las células se decantan por la vuelta atrás hacia formas tempranas y primitivas pero por otra parte también aspiran a progresar a una velocidad de vértigo con vistas a lograr la omnipotencia y la inmortalidad Dicha contradicción únicamente puede dilucidarse recurriendo al sentido inicial de la religión Religio significa unión con el origen con la unidad Sin embargo dicha unión que en el cristianismo se llama paraíso es también la meta del camino de desarrollo cristiano En la Biblia se dice que los seres humanos provienen del paraíso y que algún día deben regresar allí es el camino que conduce a la unidad inconsciente a la consciente La expulsión del paraíso se complementa con el retorno a la casa del padre del hijo pródigo Este arquetipo del camino está profundamente arraigado en el ser humano tal como demuestra el hecho de que por ejemplo la religión india describe dicho camino de manera totalmente análoga desde aquí hasta aquí La imagen más acertada de este amplio modelo es el viejo símbolo del uróboro la serpiente que se muerde su propia cola Las religiones describen el camino que conduce a la iluminación o la inmortalidad siempre como un progreso que lleva de nuevo al punto de partida por lo que el camino dibuja un círculo o una espiral En este camino mirar atrás que equivaldría a tener consideración es tan importante como mirar adelante lo que supone ir con cautela a fin de alcanzar la meta que es la unidad En los pacientes afectados de cáncer el recuerdo del origen que se traduce en la frase de dónde vengo así como la previsión que entraña la pregunta a dónde voy se borra del consciente para sumirse en las sombras y encontrar una expresión física Una consideración y una cautela exageradas limitadas al restringido marco de la vecindad más concreta y el futuro demuestran que los afectados ya sólo son capaces de entender las palabras en su significado más directo Los afectados de cáncer muestran tanta consideración por otras personas por su moral y sus normas de vida y se encaran al mañana a todo lo nuevo y lo lejano con tanta cautela que no queda espacio para las grandes preguntas acerca del pasado y del futuro El proceso del cáncer con su regresión a su ausencia de base y su avance incurable es un espejo de la situación tan terrible como fiel El retorno consciente al inicio con sus posibilidades ilimitadas y la búsqueda de valores inmortales son caminos completamente válidos por el contrario su destierro al inconsciente conduce a la enfermedad como camino que no obstante después de todo es un camino que no por ser terrible deja de ser fructífero Es algo así como el último empujón para el despertar de las propias necesidades Esto coincide con la experiencia terapéutica de que los pacientes de cáncer suelen ser no religiosos en un sentido profundo En el caso de que el perfil personal de algunos de ellos parezca indicar lo contrario de modo que destaque la religiosidad y la aceptación del destino suele tratarse de una convicción de tipo eclesial que apenas tiene nada en común con la religión Son personas que administran y reglamentan su vida según los mandatos de la iglesia El hecho de aferrarse a dictados religiosos es por así decirlo el contrario de religión y deja el corazón frío y vacío Lo que he visto desde fuera parece una intensa vida religiosa en el interior puede ser una vida vacía La ausencia de vida en el centro de una intensa actividad exterior está perfectamente representada a nivel físico por gran cantidad de tumores con sus necrosis centrales zonas muertas Análogamente la aceptación del destino descrita por muchos sociólogos de la medicina no debe confundirse con la actitud religiosa sintetizada en la exclamación que se haga tu voluntad Por lo general se trata de resignación ante un destino no aceptado pero que se considera todopoderoso En realidad la aparente aceptación no está basada en la confianza en Dios sino todo lo contrario en la desesperación y la impotencia En lugar de entregarse a la vida y a las posibilidades que ofrece los potenciales pacientes de cáncer por la consideración y la cautela corta de miras que desplegan están más bien entregados a un miedo existencial muy sólido Las historias sobre enfermos de cáncer que fueron víctimas de esta traidora enfermedad cuando se encontraban en la flor de la vida y en el punto álgido de su carrera parecen contradecir diametralmente lo anterior Si se echa un vistazo a las historias personales que se esconden detrás de este tipo de frases hechas es evidente que reflejan una asombrosa falta de visión de los temas en sombras Un examen más detenido revela que el resultado la enfermedad no se produjo de manera tan repentina y sin dar señales de alarma Justamente la ausencia de cualquier reacción o síntomas físicos es un indicio de normopatía Un análisis más minucioso descubre que la supuesta responsabilidad de estas personas no significa nada más que cumplían sus obligaciones sin registrar aunque en realidad responsabilidad significa capacidad para dar respuesta a las necesidades vitales Justamente los potenciales pacientes de cáncer carecen de esta capacidad Puesto que no delimitan sus obligaciones y no saben decir que no terminan cargando con muchas obligaciones Por otra parte las asumen con gusto puesto que esto da un sentido a su existencia al menos exteriormente a falta de un sentido interior Los éxitos conseguidos y el trabajo realizado son las máscaras perfectas tras las que se esconden sentimientos de falta de sentido y depresiones La psiquiatría denomina depresiones larvadas a aquellas depresiones que se ocultan tras síntomas físicos En los procesos cancerosos no es extraño que detrás de un éxito de cara al exterior se esconda una depresión de este tipo y la larva goza de tan alta consideración social que a nadie se le ocurre pensar en un cuadro patológico En muchos aspectos la típica personalidad cancerosa se considera como ejemplar son buenas personas no agresivas sosegadas y pacientes parecen muy equilibradas y simpáticas precisamente por su falta de egoísmo desinteresadas serviciales puntuales y ordenadas es decir son prácticamente individuos ideales de nuestra sociedad por lo que no nos debe extrañar su íntima conexión con este cuadro patológico A pesar de la parálisis interior o justamente debido a ella el éxito social se aparta del ámbito de los típicos ideales de subordinación aunque encaja perfectamente en el ideal del hombre moderno Asimismo al cáncer no se le puede negar un éxito aplastante en el plano más evidente ninguna otra enfermedad es capaz de someter tan rápidamente al organismo ninguna otra es tan tenaz y resistente frente a las medidas de defensa y de terapia No es de extrañar que sintamos tal pavor frente al cáncer ya que ningún otro cuadro patológico nos muestra con claridad tan meridiana nuestra propia imagen en un espejo El cáncer representa el cambio repentino de los encomiables ideales de subordinación al polo opuesto el principio de egoísmo total como es de esperar la caricatura física de dichos ideales no agrada a nadie sin embargo cuando este destino se torna en caricatura no es porque sea un destino equivocado sino al contrario porque es justamente el adecuado solo que exagerado por los diagnósticos y la sintomatología ya tratada el cáncer se revela como un proceso de crecimiento y de regresión que encuentra su vehículo de expresión en el cuerpo el tercer componente a añadir son las defensas la situación básica del cáncer puede prolongarse durante años sin que se forme ningún tumor la medicina convencional y sobre todo la naturista denominan a esta situación precancerosis aunque tanto las condiciones psíquicas expuestas como las condiciones físicas se den desde hace tiempo estas últimas en forma del correspondiente cáncer vinógeno y estado de excitación puede que el cáncer no se manifieste hasta que se producen ciertos estímulos desencadenantes hasta entonces el sistema inmunológico lo mantiene prisionero y bajo control y no puede formar un tumor primario hasta que las defensas del organismo se colapsan algunos pacientes sienten dicho colapso del sistema inmunológico y en retrospectiva lo definen como un periodo de especial tensión y ansiedad la estrecha relación existente entre el cáncer y el sistema defensivo queda patente asimismo en el hecho de que el cáncer utiliza el sistema defensivo que en realidad debería combatirlo para extenderse el cáncer es atacado por los linfocitos procedentes de los ganglios linfáticos y se sirve de las vías linfáticas para ir avanzando los ganglios linfáticos son frecuentemente afectados por el cáncer la ocupación de los cuarteles de las fuerzas armadas del cuerpo y la incursión en sus vías de transporte demuestra la intrepidez del cáncer y que está dispuesto a poner a todo la carne en el asador en la confrontación asimismo queda patente la impotencia del sistema defensivo que tiene las manos atadas el cáncer logra esta victoria parcial gracias a un camuflaje perfecto del mismo modo que es capaz de neutralizar en sus células el gen del envejecimiento es capaz de poner fuerza de combate al sistema que permite reconocer exteriormente las células camufladas de este modo las células cancerosas pueden desplazarse libremente por el centro de defensa enemigo sin ser reconocidas y con total impunidad si fuese posible desenmascarar inmunológicamente a las células cancerosas sería posible combatirlas y este es precisamente el objetivo que persigue la terapia biológica que aplica la medicina convencional la pregunta de por qué las defensas del organismo fracasan en el plano profundo lo que conduce a una situación humillante tiene una respuesta general no restringida únicamente al proceso canceroso un simple resfriado muestra este fenómeno cuando estamos hasta las narices en sentido figurado y nos cerramos espiritualmente el cuerpo toma el relevo y se abre a los correspondientes antígenos mientras que la nariz en concreto se cierra para expresarlo en términos médicos una debilidad defensiva hace que el individuo se encuentre en una situación propicia enfermar siempre siempre que el plano consciente se cierra ante determinados temas que le estorban el plano físico debe compensarlo abriéndose a los correspondientes antígenos por lo tanto el sistema inmunológico se debilita cuando se exceden las defensas en el plano consciente por su naturaleza el ser humano goza de excelentes defensas en ambos planos por supuesto es importante proteger las fronteras del cuerpo con la ayuda de un sistema inmunológico vital frente a un mundo exterior lleno de peligros asimismo necesitamos una cierta defensa espiritual si no queremos vernos abrumados por impresiones demasiado intensas y caer en la psicosis el objetivo es lograr el punto medio entre estar totalmente abiertos y estar totalmente cerrados en ambos planos si nos excedemos en una u otra dirección en uno de los planos descompensamos el otro plano así quien en el plano consciente es demasiado cerrado es decir evita cualquier conflicto desplaza la abertura hacia la sombra la cual aparece en el cuerpo en forma de debilidad ante los antígenos el estado ideal se caracteriza por mostrarse abierto en el plano espiritual con los pies firmemente anclados en la tierra podemos permitir la entrada a cualquier cosa sin tener por ello que temer por nuestra salud mental esto es posible siempre y cuando dispongamos de unas defensas potencialmente fuertes que en realidad casi nunca utilizamos si en alguna ocasión son necesarias el individuo puede fiarse de su eficacia aunque justamente porque tiene el poder de decir no y defender su espacio vital no es frecuente que ocurra a nivel físico disponemos asimismo de defensas que gracias a su excelente estado de entrenamiento son capaces de superar cualquier reto en forma de antígenos precisamente porque dicho sistema de defensa no elude la lucha sino que debe enfrentarse continuamente a innumerables retos siempre está dispuesto para el combate y tiene gran confianza en el triunfo su superioridad es especialmente grande cuando no se produce un desequilibrio en el plano espiritual que lo debilite las personas que permiten agresiones en el plano consciente y saben cómo defenderse en ese plano no tienen por qué desplazar el conflicto al plano físico no obstante este ideal no es el que prima en un mundo que paga el precio de su cultura y civilización mostrando una declarada animosidad contra los conflictos una excesiva actitud cerrada en el consciente y en consecuencia una abertura demasiado grande del cuerpo cuando no se sabe decir no para evitar conflictos la incapacidad para delimitar las propias obligaciones se hace nuevamente patente en el plano físico las experiencias que vivimos día a día confirman este principio una persona que se enfrenta a la vida sin miedos cuenta con una defensa física sana por lo que es menos probable que coja infecciones por el contrario una persona estrecha de miras y encerrada en sí misma dispone de una situación defensiva deficiente por lo que cogerá microbios mucho más fácilmente y desarrollará más resfriados y a la inversa una persona entusiasta que se entrega en el cuerpo y alma a un tema es casi imposible que se refríe en esta situación de abertura todos todos hemos experimentado alguna vez que un fulminante constipado se queda en nada después de ver entusiasmados una interesante película no es hasta que termina cuando nos acordamos de que estábamos constipados que volvemos a estar hasta las narices otro proceso paralelo al cáncer aunque no posee una carga emocional tan grande puesto que queda muy atrás en la historia es el colonialismo desde el punto de vista de cada imperio el establecimiento de colonias fuera del propio país fue una estrategia cancerosa el objetivo era ampliar el área de influencia a ser posible a todo el mundo sin detenerse ante violaciones de fronteras por la fuerza o brutales ataques contra culturas menos agresivas que por lo general aún estaban intactas en la historia no se respetaron ni se conservaron modos de vida distintos y los individuos de esas otras culturas fueron declarados inferiores y esclavizados cada uno de los imperios estaba tan convencido de la legitimidad de sus pretensiones de grandeza que querían hacer por todo el mundo pequeñas réplicas de Inglaterra España Portugal Francia o Alemania lo único que podía poner freno a tal expansión era el crecimiento similar al cáncer de los demás imperios al igual que su correspondencia anatómica las naciones coloniales solían sufrir problemas de abastecimiento ya que el interés se centraba en la expansión y no tanto en crear la infraestructura necesaria al igual que en los tumores en la actualidad los últimos vestigios del imperio portugués por ejemplo siguen presentando una patente falta de infraestructuras en este crecimiento indiferenciado se destruyeron muchas cosas tanto en las colonias la metástasis como en la nación madre de tantas hijas denaturalizadas al final de diminutos tumores madre como Portugal o Inglaterra dependían enormes imperios que seguían creciendo y que consumían sus fuerzas muy especialmente Inglaterra cuyas colonias Estados Unidos Canadá Australia Rhodesia o Sudáfrica se emanciparon de la metrópoli mostraba una gran semejanza con el cuadro del cáncer la historia de la época colonial demuestra que lo que realmente importaba a los tumores nacionales era su expansión y aumentar su poder imperial y no tanto al comercio o al intercambio comparables a hidrocéfalos las endigosadas administraciones coloniales explotaban a países empobrecidos a los que habían despojado de sus estructuras propias esclavizando a sí mismo a sus primitivos habitantes aunque en realidad su carácter no llegaba al grado de primitivismo de los colonialistas las células cancerosas con sus grandes núcleos se imponen a su entorno mostrando un primitivismo muy similar el modelo del cáncer concuerda con el de nuestro mundo no solo grandes rasgos sino que coinciden hasta el más mínimo detalle el crecimiento de las grandes ciudades modernas brinda una imagen muy demostrativa de las ansias expansionistas comparables al cáncer en las fotografías tomadas por satélite se ve cómo van devorando el paisaje de manera imparable al igual que los tumores cancerosos crecen expulsando e infiltrándose al tiempo que envían por delante a ciudades satélites zonas industriales y fabriles así como otras actividades metastásicas a modo de mensajeros la tierra en su conjunto puede compararse a un organismo afectado por el cáncer en efecto nuestro planeta está siendo destruido paulatinamente como si sufriera esta misma enfermedad se explota despiadadamente y se le priva de su fuerza de resistencia a la hora a la hora de valorar si aún se encuentra en el estadio de la lucha defensiva o si ya ha alcanzado un estado caquético los expertos los expertos en ecología biológica y teológica no consiguen ponerse de acuerdo se denomina caquexia al estado del cuerpo cuando se resignan de la fuerza vital juvenil del cáncer se rinde a que su vitalidad sea totalmente consumida y en su aceptación muestra una actitud abierta ante el paso al otro mundo puesto que nuestro planeta tierra intenta una y otra vez regenerarse y se pone con todas sus fuerzas a los seres humanos que en ella proliferan aún tiene esperanza pero no únicamente nuestra manera de pensar respecto a la tierra nos parecemos a una célula cancerosa sino que cometemos el mismo error inexcusable es decir no tenemos en cuenta las consecuencias de nuestro comportamiento la muerte del organismo supone inevitablemente la muerte de todas las células que lo componen incluyendo las células cancerosas los inicios de la empresa son muy prometedores para la célula cancerosa se independiza de su entorno y se aproxima a los ideales de autarquía omnipotencia y ubicuidad del mismo modo que los organismos unicelulares dependen únicamente de ellos mismos para realizar todas las funciones necesarias la célula cancerosa que vive dentro de una aglomeración de células se convierte así en un luchador en solitario e independiente sacrifica sus capacidades altamente especializadas por una potencial inmortalidad que también posee el organismo unicelular mientras dispongan de alimento tanto el organismo unicelular como la célula cancerosa permanecen con vida por el contrario todas las demás células organizadas en aglomeraciones celulares normales tienen una esperanza de vida natural dictada por su patrimonio genético las células cancerosas echan por tierra tales limitaciones y no muestran ninguna tendencia al envejecimiento tal como ha quedado demostrado en un macabro experimento las células del tumor de una persona que murió en los años 20 justamente de cáncer siguen vivas y continúan hasta el día de hoy dividiéndose en una solución nutritiva sin mostrar signos de envejecimiento o cansancio el hecho de que normalmente las células cancerosas dejen de existir poco después de la muerte de su anfitrión es debido a que ya no disponen ni de alimento ni de energía mientras que los organismos unicelulares son realmente independientes e inmortales en su mundo acuático caracterizado por la abundancia las células cancerosas no tienen en cuenta que únicamente son inmortales potencialmente y que nunca pueden ser realmente independientes al igual que los seres humanos que poblamos la tierra siempre son dependientes del cuerpo en el que habitan el hecho de que la tierra ya haya alcanzado la fase de manifestación de la enfermedad ilustra claramente la caricatura de nuestros ideales a través del cáncer aún es más terrible constatar que nosotros somos el cáncer de la tierra el crecimiento de nuestra economía es tan aberrante como el del cáncer pese a que los índices de crecimiento son enormes la empresa no tiene ninguna meta que pueda alcanzarse el objetivo del progreso es más progreso por lo tanto es un objetivo que debe realizarse en un futuro y que está fuera de nuestro alcance asimismo el cáncer tiene un objetivo irrealizable que se encuentra en su sombra y que supone la destrucción del organismo si los loables deseos de los políticos llegaran a hacerse realidad y los países en vías de desarrollo lograran ponerse al nivel de los países ricos eso significaría el golpe de gracia para la ya amenazada ecología de nuestro planeta no obstante podemos estar tranquilos porque en el fondo esos deseos son simples palabras muy distintos son los deseos de continuar con un progreso lineal en nuestra parte del mundo ya que tienen algo de corrompido y peligroso si no tenemos bien presente que procedemos de la naturaleza y tampoco tenemos un objetivo en el ámbito espiritual corremos el riesgo de convertirnos en un cáncer incontrolable lo cierto es que ya cumplimos con los criterios para ello cuando esta terrible enfermedad muestra su cara más oscura nos atemorizamos porque nos reconocemos a nosotros mismos en ella no queremos vernos reflejados de manera tan fiel en un espejo esto es lo que la humanidad tiene en común con cualquier paciente debido a nuestra confusión y a nuestra valoración resulta difícil ver incluso en el cáncer la representación de una solución y redención como comunidad sentimos un gran temor ante las fuerzas y la energía que poseemos en nuestro interior por lo que aduciendo gran número de coartadas sociales las relegamos al reino de la sombra aunque la sociedad aplaude al máximo la libre evolución del individuo y el espíritu emprendedor la mayoría de sus miembros se ven invadidos por temores al respecto las tasas de crecimiento espiritual psíquico no pueden compararse con las referidas a la economía y a largo plazo nuestro enorme producto social bruto no puede compensarnos por la falta de crecimiento interior con el respaldo social pero gracias a las propias fuerzas muchas personas consiguen bloquear su desarrollo personal e integrarse en las estructuras ya existentes bien de manera fluida o como ocurre a menudo forzándose las recompensas externas hacen más fácil la renuncia al desarrollo de la individualidad y contribuyen a que el individuo se funda con la masa de aquí a convertirse en normópata solo hay un paso puesto que la autorealización forma parte del camino de desarrollo de las personas no es posible eliminarlo completamente sino únicamente relegarla una vez aparcada terminan la sombra en el mundo material esto encuentra dos posibilidades de expresión el universo interior del cuerpo microcosmos y el mundo exterior macrocosmos por tanto el camino de este proceso relegado de crecimiento va del plano consciente al mundo de la sombra del plano inconsciente y desde allí al cuerpo o al mundo exterior el principio se mantiene invariable en cada fase aunque sus posibilidades de expresión se van adaptando al respectivo plano por lo que es inevitable hallarlo en su forma redimida o no redimida cuanto más relegado esté menos redimido se presentará pero incluso en esa forma debería permitir en principio entrever el plano redimido en general el plano material está menos redimido que el plano espiritual psíquico así por ejemplo en el proceso canceroso calificamos de maligno lo mismo que en un sentido figurado nos parece digno de admiración el principio de la expansión el cáncer supera todas las fronteras y todos los obstáculos prolifere y se introduce en todas partes se une con todo tipo de estructuras por muy extrañas que sean no se detiene ante nada es prácticamente imparable casi inmortal y ni siquiera teme a la muerte el cáncer no es más que expansión sumergida en la parte de sombra del cuerpo por tanto se trataría de expandirse en el plano consciente y descubrir la inmensidad e inmortalidad del alma no debe asombrarnos el hecho de que a través del más pernicioso de todos los cuadros patológicos asome el principio supremo ya que la sombra más oscura la que arroja siempre la luz más intensa con la autorrealización en el cáncer se sume en sombra la que es la meta final de todo desarrollo el yo aunque la meta final sigue siendo el punto medio al principio del camino es necesario abandonarlo para ir a los extremos cuando Cristo dice sed calientes o frío pero nunca tibios se está refiriendo a una etapa del camino cuando el punto medio es un indolente compromiso es preciso alejarse de él y esta es la principal verdad que deben aprender los pacientes de cáncer en este sentido la plácida medida intermedia en la que el normópata se ha acomodado no es un lugar definitivo el lugar de la armonía del punto medio reina una armonía aparente las perniciosas fuerzas del ego no se manifiestan aunque en realidad perviven en la sombra con mayor intensidad si cabe el normópata nunca herirá a nadie con un no tajante y egoísta pero tampoco hará feliz a nadie con un sí incondicional se excusa continuamente por estar vivo pero no consigue librarse de la culpa original el alejamiento de la unidad para él la apariencia es más importante que el ser sin embargo de lo que se trata en último término es de ser por lo que en su cómodo punto medio al que ha llegado por la vía de la mínima resistencia no encuentra la tranquilidad final o por decirlo de otro modo la tranquilidad que encuentra no es verdaderamente la última lo que debe hacer ante todo es ponerse en movimiento crecer transformarse y desarrollarse aquí se incluye a sí mismo aprender a decir que no percibir su voluntad egoísta revelarse contra reglas inamovibles romper el marco de las estructuras que le ahogan aproximarse a los demás aunque sea en exceso saltarse barreras ignorar los límites y vivir todas las cosas que de otro modo tienen lugar en la sombra como proceso canceroso en lugar de mutaciones a nivel de la célula podrían producirse modificaciones en el plano espiritual psíquico o social en lugar de ir degenerando de su clase podría romper las tensas cuerdas que lo sujetan se trata de conocer el propio ego incluso y especialmente cuando es un tipo un poco raro que no se hará merecedor de muchas alabanzas en el entorno en vez de degenerar se trata de encontrar la manera de ser en definitiva la propia naturaleza y en lugar de apartarse voluntariamente hay que ser autónomo y asumir la propia responsabilidad el radiólogo norteamericano Carl Simonton propone una terapia que defiende esta dirección de un modo muy físico su eficaz método consiste en que sus pacientes de cáncer realicen varias veces al día meditaciones dirigidas en las que combaten con toda su agresividad el cáncer a nivel celular con imágenes interiores y representaciones de sus fantasías dan respaldo a su sistema inmunológico en la lucha por la existencia que está librando viviendo así la agresividad que llevan reprimiendo durante años el consejo de luchar contra el cáncer con todas las fuerzas parece contradecirse con el principio homeopático pero solo es una impresión inicial tratándose de una enfermedad tan agresiva responder a ella con agresividad es justamente un método homeopático aunque esta primera etapa al despertar a las propias necesidades es de gran importancia y es irreplazable el camino en realidad va mucho más allá la frase cristiana sed fríos o calientes es irrenunciable pero la evolución sigue y así se llega a si alguien te golpea en la mejilla izquierda ofrécele también la derecha estas dos frases contrarias han sido fuente de mucha confusión porque se refieren a dos etapas distintas del camino llegados a este punto resulta arriesgado seguir escribiendo porque justamente los pacientes que aún deben trabajar intensamente en la etapa consistente en imponer de manera agresiva el propio yo muestran tendencia a huir rápidamente a planos superiores lo hacen en el error de que les será más sencillo la realización de temas tan sublimes como el amor que librarse de sus ataduras del ego y de todas sus energías negativas pero cuando se salta o se abandona con excesiva rapidez una etapa en la siguiente no existe ninguna posibilidad de éxito si una persona tibia después de recibir un golpe en la mejilla izquierda presenta a la derecha por cobardía no ha ganado nada en ese caso el amor se convierte en un sentimiento tibio y lo sagrado en pura santurronería un paciente de cáncer no puede permitirse cometer tales errores pese al peligro de las malas interpretaciones es necesario fijarse una meta por lejana que éstas sean no obstante las siguientes etapas y tareas presuponen el haber superado las precedentes ya que de otro modo se convierten en un boomerang tal como ha demostrado la experiencia con el capítulo dedicado al cáncer en el libro la enfermedad como camino por trascendental que pueda ser el desarrollo de las fuerzas del ego en el camino esto no puede ser la meta final el proceso canceroso indica por dónde sigue el camino en cuál es su meta en lugar del crecimiento físico se trata del crecimiento espiritual psíquico durante aproximadamente 20 años el individuo crece físicamente después de lo cual debe seguir creciendo en el plano espiritual psíquico si no el crecimiento se sumerge en la sombra dicho crecimiento puede producirse durante mucho tiempo en el mundo exterior y después utilizar por ejemplo también las posibilidades correspondientes a una economía en expansión no obstante más pronto más tarde debe aspirarse a la autorealización en un sentido supremo para ello es condición indispensable estudiar con sinceridad la propia situación hasta llegar a la conclusión de que nada ocurre de manera casual sino que todo tiene su razón de ser incluso el cáncer esto se hace partiendo de esta base que en ocasiones empieza a hacerse evidente por la gran desesperación que provoca el diagnóstico por duro que pueda parecer es esencial si se quiere seguir avanzando un médico que oculte a su paciente el diagnóstico y le mienta por su propio bien puede parecer muy humano pero por otra parte está bloqueando todas las posibilidades de desarrollo que aún le quedan al paciente dentro de las posibilidades para liberar al cuerpo de cometidos que en realidad corresponden al alma se incluye la amplia gama de imágenes que el cáncer impone al organismo saltarse todas las fronteras o pasar de la raya crecimiento vital o agresión salvaje se trata de cambiar la posición de la tibieza por los altos y los bajos de la propia vida es preciso proporcionar conscientemente espacio vital a toda la creatividad desenfrenada que se expresa en el proceso canceroso tanto en el plano físico como en el espiritual psíquico se producirán mutaciones y estas exigen valor mientras que la evolución biológica fue avanzando por medio de mutaciones físicas la evolución individual deben causarse a través de modificaciones espirituales psíquicas los pacientes deben imitar a las células cancerosas y hacer algo con su propia vida y debe ser algo exclusivo tal como ponen de manifiesto las aspiraciones autárquicas del cáncer hay que vivir uno mismo la fertilidad de las células cancerosas pero por encima de todo es preciso retroceder hasta las propias raíces para ello quizás sea realmente necesario abandonar la función altamente especializada que se ha tomado en la sociedad la empresa o la familia y volver a ser de nuevo una persona con necesidades caprichosas e ideas alocadas los pacientes que han pasado página declaran que la enfermedad cambió sus vías de manera radical en lugar de permitir que otros decidieran por ellos tomaron las riendas y cambiaron su actitud de sometimiento por rebelión abierta en el caso de pacientes que gozan de gran éxito social puede ser necesario integrar en el plano consciente la carrera del ego que están viviendo sin percatarse de ello esto pondrá de manifiesto que hay cosas mucho más importantes los criterios expuestos se aplican análogamente a las terapias referidas al cuerpo desde ejercicios bioenergéticos que movilizan las energías vitales hasta las inyecciones las terapias que cuentan con mayores posibilidades de éxito son las que integran los principios que el cáncer exterioriza por ejemplo la medicina antroposófica utiliza el muérdago un vegetal que en parte presenta un crecimiento análogo al del cáncer asimismo se utilizan inyecciones para irritar al organismo y estimularlo a luchar también cabe mencionar la psicoterapia de Simonton que mata a dos pájaros de un tiro al incitar a los pacientes a exteriorizar su heresividad lo que al mismo tiempo va dañando el tumor hay que procurar no obstante que la lucha contra las células cancerosas no se convierta en lucha contra el propio destino antes de toda sanación es preciso pasar por la fase de la aceptación oponerse al destino conduce a la dirección opuesta finalmente se trata de estimular la vitalidad y la creatividad del paciente en lugar de destruirlas con terapias agresivas pero en el caso de que este tipo de terapia parezca acertada o sea ineludible debe considerarse únicamente como un tiempo ganado a un precio muy alto y es preciso aplicar paralelamente y sobre todo después medidas paralelas que estimulen la vitalidad los métodos como el que propugna Simonton son los refuerzos ideales de una quimioterapia o radioterapia no obstante no ocurre lo mismo a la inversa la respiración es un aspecto fundamental ya que respiración es comunicación y en el cáncer ésta se apoya sobre un plano primitivo radical por consiguiente la terapia respiratoria radical es una buena posibilidad especialmente porque en ella el cuerpo es inundado cada vez más con oxígeno este es ya un método empleado por la medicina alternativa en el tratamiento del cáncer además muchos pacientes presentan limitaciones y obstáculos en la respiración por ser esta expresión del flujo vital en la paulatina liberación de la respiración radica la mayor oportunidad para volver a abrirse al flujo vital la mutación que se produce a nivel de la célula posee su equivalente en la metamorfosis en el plano espiritual psíquico cualquier cosa que refuerce el referente a la religión y permita acceder al paciente a sus planos más profundos se encuentra en este camino si después de rebelarse contra su juego social oportunista lo cual es completamente necesario encuentran su verdadero lugar lo aceptan de todo corazón y se colocan en él en todo caso habrán vencido esto supone el fin de todos los intentos de querer ser algo especial el fin de todo egoísmo dichos pacientes se dan cuenta de que están en el lugar que les corresponde y que son una misma cosa con el todo esta sería así mismo la solución y la redención de la célula cancerosa no mantener su lugar por resignación y falta de alternativa sino aceptarlo conscientemente y reconocer que forma una unidad con el cuerpo en este camino las psicoterapias reveladoras pueden resultar de gran valor siempre y cuando engloben el cuerpo y el plano emocional y no se muevan únicamente en el ámbito del pensamiento cerebral la gran oportunidad consiste en descifrar el esquema vital que hizo necesario el cáncer todo lo demás es una cuestión de humildad y compasión el amor universal como llave de la inmortalidad no se puede crear y mucho menos conseguir por medios terapéuticos lo único que puede hacerse es prepararse para estar a punto cuando sucede en todas las épocas algunos pacientes de cáncer han utilizado la oportunidad de padecer una enfermedad incurable para prepararse para este paso decisivo aunque también ellos empezaron siendo normópatas bajo la presión de la enfermedad se convirtieron en personas que causaron gran impresión en los demás justamente por su manera de hacer preguntas 1 ¿vivo mi vida o dejo que otros me manden? 2 ¿me arriesgo a imponer mi voluntad o cedo porque es más cómodo para mantener la paz? 3 ¿me permito expresar agresiones o lo arreglo todo en mi interior y conmigo mismo? 4 ¿proporciono espacio libre en mis energías o las someto siempre a las reglas y normas establecidas? 5 ¿qué papel desempeñan en mi vida los cambios? ¿me atrevo a expandirme por otros campos? ¿soy fecundo y creativo? 6 ¿tienen la comunicación y el intercambio activo un gran peso específico en mi vida o prefiero arreglármela yo solo? 7 ¿me permito de vez en cuando excederme o considero que la adaptación está por encima de todo? 8 ¿están en armonía mis defensas físicas y psíquicas o las primeras debilitan a las segundas? 9 ¿qué papel desempeñan en mi vida estas dos preguntas fundamentales? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? 10 ¿he dado alguna vez en mi vida oportunidad al amor universal? 11 ¿qué papel desempeña en mi vida el camino definido por el lema conocete a ti mismo para conocer a Dios? Desde el punto de vista anatómico los cabellos están situados en el punto más alto cubriendo el lado de sombra nocturno de nuestro particular globo terráqueo su vigor y su brillo reflejan nuestro vigor y nuestro brillo si nosotros estamos en buena forma y gozamos de salud ellos también lo están su lenguaje simbólico revela muchos temas peliagudos los cabellos tienen su propia historia en tanto que símbolo de libertad la época hippie con sus leyendas que giran en torno al área de acuario y a su música hair hizo patente la relación que existe entre la exuberancia en el cabello y la reivindicación de la libertad el polo opuesto a los hippies son los soldados de todas las épocas y naciones por dispares que sean las ideologías por las que luchan todos tienen que dejarse el pelo además de la piel por decirlo así de algún modo todos los ejércitos regulares obligan a sus reclutas a raparse ya que el hecho de cortarles el pelo simboliza el recorte de su libertad en los mohens zen se da el mismo fenómeno con la diferencia de que ellos renuncian voluntaria y conscientemente a sus cabellos es decir a su libertad exterior su objetivo es alcanzar una profunda liberación interior para lo cual las libertades exteriores solo serían un estorbo salvando las distancias los monjes zen deben renunciar a su voluntad propia de manera tan absoluta como los soldados la obediencia es primordial y los rizos y las tentaciones del mundo exterior entorpecerían simbólicamente su observancia por el contrario a los guerrilleros que luchan por su país y por su independencia por cuenta propia no les estorba el cabello modo alguno su objetivo es lograr la libertad exterior es decir política a los siervos se les negaba poder mostrar abundancia de cabello por ser considerado símbolo de libertad y eran denominados los rapados este nombre despectivo ilustra el desprecio que tenían que soportar en el pasado los individuos sin pelo y que muchos calvos siguen padeciendo hoy en día el cabello es un habitual campo de batalla en el que se libran combates simbólicos por la libertad cuando en china se cortaron los proverbiales trenzas se cortó así mismo un orden social ya caduco la trenza es una forma de organización muy severa para formar la cual es preciso que ni un solo mechón esté fuera de su sitio el propio hecho de trenzar el pelo es un acto de disciplina si cada día empieza con esta autodisciplina simbólica la vida queda circunscrita dentro de un marco metódico controlado escrupulosamente no está permitido que ni un solo pelo se desmande y todo si cada uno de los mechones están bajo control en este sentido el cortarse las trenzas sigue siendo hoy en día un acto de liberación y emancipación para muchas chicas en el pasado todas las mujeres llevaban el pelo largo lo cual no era tanto un símbolo de libertad como una norma por lo tanto la transgresión de dicha norma fue una muestra de emancipación en efecto con este acto la mujer deseaba liberarse del típico papel asignado a su sexo que aunque la eximía de preocuparse por la propia subsistencia también la privaba de cualquier responsabilidad social la exuberancia de pelo de la generación hippie debió ser una simple tormenta en un vaso de agua comparado con la conmoción que produjo el que algunas mujeres empezaran a sacrificar sus largas melenas para adoptar peinados tipo garcón o paje y usurpar así algunas libertades reservadas hasta entonces a los barones en ambos casos se trataba de imponer la propia voluntad y demostrar que se negaban a seguir bailando el son que otros tocaban tras el lema mi pelo me pertenece a mí se escondía otro aún más contundente mi cabeza es solo mía y yo decido qué crece en ella y qué piensa el peinado refleja la mentalidad por lo que los artistas suelen mostrarse extravagantes en este respecto mientras que las personas que acatan las normas sociales tienden a llevar el pelo bien ordenado en un peinado sobre y unitario los moños que aún se siguen viendo ocasionalmente son aún más severos que las trenzas es una forma inmóvil y no puede sobresalir ni un pelo no queda espacio para la libertad ni para la creatividad ya sea en la cabeza o en la vida en general en el polo puesto los peinados de los punkis son un signo evidente de que se toman todas las libertades y que no quieren tener nada que ver con la disciplina y el orden simbolizados en los peinados habituales por consiguiente el cuero cabelludo es un buen escenario que permite constatar qué piezas se representan en la vida por otra parte no debemos perder de vista la posibilidad de la compensación en la época de Luis XIV a un obrero de fábrica no le estaba permitido escalar puestos en la sociedad mejorando su apariencia por ejemplo llevando una peluca de rizos empolvada sin embargo en la actualidad como en una melena rizada deberá poseerse una mata de pelo realmente abundante en el polo puesto la renuncia voluntaria al cabello pone de manifiesto que la persona no da ningún valor a la impresión que pueda causar en el otro sexo este es el caso de los monjes y en principio también de los soldados aunque la realidad es muy distinta durante el servicio militar la misión de los soldados es servir a su país para lo cual deben poner su ego su libertad y las relaciones personales en segundo término la problemática del encanecimiento del cabello se trata en el capítulo dedicado a los problemas de la tercera edad sólo los afectados pueden decidir si el gris de sus cabellos es fiel reflejo de su gris interior y de su miedo o si por el contrario revela sabiduría o únicamente la finge el aspecto más importante tener en cuenta es si este cambio de color afecta a la persona en cuyo caso es indicio de que algo se ha desplazado desde el plano consciente al físico donde se manifiesta de un modo poco agradable cuando los cabellos se tiñen voluntariamente esto indica un tipo de compensación es evidente que los punkis dan a sus peinados la variedad de matices que echan en falta en la vida si una persona se tiña algunas mechas está expresando su deseo de aportar un poco de variedad a su cabeza tanto exterior como interiormente puede tratarse de una mera compensación o ser parte de un programa en cuyo caso irá acompañado por intentos de llevar esa misma variedad a otros planos en cuanto a colores llama la atención que tiende a huirse de los puntos medios los cabellos morenos se tiñen de color negro sabache y los castaños claros de rubio platino el ángel dorado y la misteriosa noche oscura se dan la mano la tendencia a llegar al extremo en lo exterior contrasta no pocas veces con una actitud demasiado tibia en el interior cuando Cristo dijo sed calientes o fríos pero nunca tibios se estaba refiriendo claramente al alma aunque resulta mucho más sencillo y cómodo aplicarlo al aspecto exterior finalmente como apéndices de la piel también son antenas al servicio de la percepción del mundo exterior y de la vigilancia pensemos por ejemplo en los pelos del bigote de los gatos y en el fino vello de los seres humanos por tanto una persona sin cabello no dispone de antenas orientadas al exterior en el caso de los soldados precisamente se busca este aislamiento simbólico respecto del mundo exterior que asimismo se refleja en su acuartelamiento mientras que en el caso de los monjes Zen el hecho de retraer las antenas hacia el interior en el retiro monacal posee un significado más profundo el vello en el pecho y en las piernas tiene un simbolismo animal varonil que recuerda los albores de la humanidad cuando el hombre era aún un ser dotado de una fuerza primitiva y de un salvajismo casi animal los pelos en la barbilla y en las mejillas han sido siempre un adorno exclusivamente masculino una perilla puede resaltar el aspecto de la voluntad y de la capacidad de hacerse respetar aunque naturalmente una barba poblada puede esconderlo o dejarlo en sombras mientras que los hombres exhiben ufanos los que son vestigios de nuestra historia más remota las mujeres los evitan a toda costa el vello excesivo en la cara y en el pecho es enemigo de la feminidad por lo que se elimina con saña sin embargo la naturaleza es sincera y tenaz por lo que reproduce una y otra vez tales expresencias masculinas este síntoma debe tomarse como un mensaje cargado de significado que bien merece ser atendido las mujeres que presentan un vello excesivo en zonas en las que no es habitual en las femeninas sufren una considerable angustia este síntoma revela de manera palpable que se han relegado a las sombras aspectos masculinos los cuales desde allí intentan dominar el cuerpo la situación hormonal caracterizada por una predominancia de los aspectos masculinos refleja el fenómeno pero no lo explica las mujeres afectadas viven y descubren fuera en su piel sus aspiraciones masculinas y los aspectos masculinos de su alma en realidad todas las mujeres deben descubrir y desarrollar su polo masculino que Jung denomina animus aunque esto debe tener lugar en el plano consciente y no en el corporal esta temática se plantea especialmente durante la menopausia por lo que en este periodo el cuerpo femenino es más propenso a desarrollar rasgos masculinos siempre y cuando no se dé ninguna oportunidad al plano espiritual psíquico la manifestación de energía masculina en el crecimiento de la barba refleja una reivindicación inconsciente de fuerza de voluntad y capacidad de imponerse la abundancia de vello corporal revela un componente animal si las afectadas presentan este síntoma es indicio de que no viven lo suficiente su faceta animal masculina y que esta debe expresarse en el cuerpo por el contrario si no provoca angustia tal como no la provocan los hombres el exterior refleja el interior el extremo no limitado al polo femenino sería la llamada persona velludo o persona lobo en la que la integración del aspecto animal estaría primordial cuando se dice que alguien lleva una vida de perros significa que ha llegado a lo más bajo en cuanto a la jerarquía de la evolución esto es válido asimismo para la persona velluda que debe encararse con el pasado animal cuando en el insultismo se impone un modelo de vello púbico masculino se resalta la existencia de una vena fálica agresiva inconfesada en el ámbito sexual normalmente además del exceso de vello aparecen otros signos de vilización que apuntan en la misma dirección por lo general el entorno sabe entonces que se trata de una mujer de pelo en pecho a la que no se puede dejar de lado impunemente con la que hay que tener cuidado el síntoma quiere que ella misma también se dé cuenta por consiguiente lo que hay que aprender es que no hay que luchar contra lo masculino sino al contrario realizarlo en la propia vida en lugar de dar realce a la barbilla mediante una barba es preciso contribuir a que la propia voluntad logre imponerse en lugar de envolverse en una piel muy gruesa sería más efectivo protegerse en sentido figurado ganándose el respeto del interior brota una fuerza y un poder que quieren crecer y sustituir a la emanación masculina exterior en lugar de ocultarse los ojos del mundo por el exceso de vello es preciso que todo el mundo sepa que la mujer tampoco se acobarda ante situaciones peleagudas que es de armas tomar y que cuando quiere también sabe ser espinosa dentro de este aprendizaje se incluye una cierta obstinación que junto con la capacidad de resistirse destaca mucho mejor que una simple perilla la propia voluntad y la posibilidad de oponerse lo masculino es uno de los polos de la realidad y es imposible borrarlo por completo del universo femenino lo único que puede hacerse es reconciliarse con él el cuadro patológico de la pérdida del vello revela claramente al paciente que presenta una fuerte tendencia recogerse en sí mismo de la que no es consciente los pelos mueren de raíz sin que exista ningún motivo visible para ello de modo que los afectados quedan totalmente lampiños y desnudos muchos de ellos se avergüenzan de mostrarse en público sin pelo este síntoma los condena a un aislamiento total pero así se consuma la retirada de los pacientes y no puedan realizar conscientemente esto porque el valor le flaquea y su cuerpo expresa de manera simbólica mediante el síntoma su propósito inconsciente de retraer las antenas e interrumpir el contacto con el mundo exterior y pone en práctica este deseo lo cierto es que desde hace tiempo los pacientes se sienten desnudos desamparados e indefensos aunque se niegan a reconocerlo el cuadro patológico muestra su vergüenza en doble sentido al tiempo que insinúa la pérdida de respeto que sienten inconscientemente especialmente cuando además del vello púbico y de las axilas también pierden cejas y pestañas una vez que han aprendido a disimular dicho defecto con ayuda de una peluca y de discretos cosméticos el síntoma pierde en importancia y si no se hace nada para mejorar la situación interior la reintegración a la vida social aumenta de nuevo la angustia la lección que hay que aprender es evidente es preciso recogerse en sí mismo y retraer las antenas es tiempo de comportarse con total franqueza y sinceridad sin protección como hacen los bebés los intentos de enmascaramiento a través de cosméticos son en realidad intentos de hacer oídos sordos al mensaje que lleva consigo el cuadro patológico por lo que no contribuyen a la sanación la pérdida de vello supone la pérdida de libertad para por ejemplo moverse entre las demás personas libres y despreocupadamente así como la pérdida de parte de la irradiación personal y por lo tanto de poder sobre los demás en especial sobre el sexo contrario ya no es posible utilizar el cabello como arma de seducción ni poner ojos tiernos si no se tienen pestañas este cuadro patológico devuelve al afectado la vergüenza natural y le muestra cuan desprotegido impide además los distintos juegos sociales y sobre todo el juego de la falsa seguridad en uno mismo es el polo opuesto al insultismo mientras que este da a entender que es preciso abrirse camino sirviéndose conscientemente de la propia fuerza y poder a fin de liberar al cuerpo de este cometido la pérdida total de pelo impone a la persona la impotencia propia de la niñez cuando una persona sufre alopecia o por llamarlo de otro modo sufre la pérdida de unas antenas cargadas de significado de ornamentos o de símbolos de poder libertad y vitalidad los temas tratados en el apartado anterior son de referencia obligada a ello se añaden las situaciones de gran simbolismo en la que uno se queda pelado cuando no se toma en consideración la necesidad de introducir un cambio en el plano espiritual psíquico el organismo se ve obligado a encarnar dicho tema puesto que los cabellos son apéndices cutáneos en este caso debería pensarse a sí mismo en el simbolismo de la muda especialmente cuando la caída del cabello va acompañada de caspa las serpientes mudan de piel cuando están listas para una nueva por lo tanto la pregunta que surge es debería haberme arrancado mi vieja piel y permitir que me creciera una nueva expresiones como quedarse pelado o sentirse desplumado sugieren que alguien se ha visto obligado contra su voluntad a pagar un precio o hacer un sacrificio es decir que ha sido imposible librarse sin salir trasquilado sino todo lo contrario consecuentemente la cuestión que se plantea es ¿cuándo y en qué he olvidado pagar un precio a hacer el necesario de su sacrificio? por lo tanto la lección a aprender que se oculta tras la caída del cabello es que es necesario abandonar lo viejo y anticuado para dejar espacio a lo nuevo es imprescindible realizar este paso conscientemente a fin de liberar el cuerpo de esta misión que asume como representante así mismo se sugiere insistentemente que lo nuevo que crece es insuficiente cuando la caída es total es preciso despedirse de manera radical es decir hasta la raíz del cabello de temas viejos y ya anticuados la otra posibilidad consiste en admitir la pérdida de libertad que se ha producido y aceptarla de este modo el cuerpo cesará cada mañana de dejar constancia del tema sobre la almohada la persona que se siente libre haciendo de manera consciente y voluntaria aquello que debe hacer no tiene por qué temer perder sus símbolos de libertad esto es especialmente importante cuando la pérdida de libertad es irremediable por ejemplo al hacerse adulto la caída del cabello en la adolescencia indica que el paciente no logra reconciliarse con la idea de hacerse adulto por tanto una calvicie prematura presenta un doble aspecto por una parte los afectados presentan un aspecto de envejecimiento prematuro ya que la calvicie se asocia normalmente con la madurez pero por otra parte el ojo avesado a los símbolos reconoce la falta de cabello de los recién nacidos en especial cuando los cabellos no vuelven a salir como antes sino que se forma una suave pelusa la expresión calvo como el trasero de un bebé pone el dedo en la llaga por lo tanto cuando la caída del cabello es preocupante la solución pasa por una maduración en el plano espiritual psíquico nunca es demasiado tarde para abandonar una infancia falsa simbolizada en la pelusa y redescubrir la propia infancia en un plano superior otros periodos típicos en los que se produce el opecie justo antes de encontrar el matrimonio antes de incorporarse en el empleo fijo antes de unas oposiciones etc en estos casos debe aplicarse normalmente el mismo principio la renuncia consciente a la libertad de ausencia de ataduras no supone ninguna amenaza para el cabello sino la inconsciencia que a veces la acompaña y el intento de no pagar por las ventajas adquiridas por ejemplo si una persona acepta con determinación y pasión un empleo que coarta en parte su libertad no tiene por qué temer por sus cabellos muy distinta es la situación de la persona que tiene alma de artista y vive en un mundo de ensueño pero que por un temor existencial inconfesable acepta un empleo que le ahoga es un error por el que deberá pagar por ejemplo perdiendo simbólicamente las alas los cambios en el crecimiento del cabello durante el embarazo y tras el parto arrojan luz sobre el mismo tema pero desde otro punto de vista durante el embarazo a muchas mujeres les crece un cabello más fuerte y con más vitalidad aunque en el parto a fin de dar vida a un nuevo ser la mujer debe separarse de él es decir perder parte de sí misma la caída del cabello tras el nacimiento se agrava si la mujer encuentra dificultades en su papel de madre o en el aspecto del sacrificio en este caso sufren en su cabeza el sacrificio que no están dispuestas a realizar voluntariamente y por otra parte deben vivir en su cuerpo el cambio que debería haber experimentado su vida con la llegada del niño en la caída circular del cabello llamada alopecia aereata se plantea la misma problemática referida a un ámbito muy restringido es preciso delimitar dicho ámbito liberarse de estructuras que sobreviven en él y dejar paso libre a los nuevos impulsos merece especial mención la caída de cabello en el hombre que le da la apariencia típica de monje tonsurado en este caso puede ser necesario aproximarse al arquetipo del monje lo cual simboliza sinceridad con la tonsura situada en el lugar de la chacra superior otra posibilidad es la exigencia de imitar al monje y en principio alejarse del mundo exterior a fin de abrirse más a los mundos superiores similar interpretación merecen las entradas que confieren aspecto de pensador subrayando así el aspecto filosófico de la persona en este caso puede suponerse que aquello que no se ha realizado en el plano espiritual psíquico encuentra una vía de expresión en el cuerpo o que realmente se trata de un pensador la ciencia de la fisonomía ofrece una interpretación válida de la personalidad a través de los rasgos de la cara en la sabiduría popular y en los dichos se encuentran retazos de esta ciencia que pertenecen al tesoro de experiencias en cuanto al conocimiento de las personas que subyacen todos nosotros y que utilizamos sin ser apenas conscientes que los labios carnosos reflejan una especial sensualidad o que una mandíbula prominente exterioriza una fuerte voluntad desabido por muchas personas y sentido por todas una frente retraída muestra menos intelectualidad que una ancha y abombada unos ojos pequeños y hundidos indican retraimiento mientras que los saltones debido a la enfermedad de Varslow tienen algo de frescura y al mismo tiempo infunden temor la interpretación inconsciente de los rasgos de la cara es el pan de cada día así decidimos si una persona nos es simpática o no también nuestro estado de ánimo se refleja espontáneamente en la expresión de nuestra cara aunque tampoco sepamos cómo con tanta sinceridad en una parte del cuerpo tan reducida y tantos intentos para embellecerla no es de extrañar que determinados síntomas frustren de manera evidente y en parte dolorosa al encubrimiento de los hechos también tratándose del rostro el cuerpo no perdona en el tema de la sinceridad cuando nos servimos de trucos para ocultar lo que tenemos escrito en la cara el destino utiliza un buril aún más duro para grabar sus señales en la matriz de la realidad que en este caso es la piel del rostro ruborizarse con frecuencia es un fenómeno que tiene por finalidad que el afectado tome conciencia de un tema contra el que se resiste la situación resulta un poco teatral por lo general se trata de un tema embarazoso que por ejemplo es aludido en un chiste los afectados intentan ignorar el tema y fingir que no entienden el chiste o que la cosa no va con ellos mientras desearían hacerse invisibles si piensan tierra trágame la piel de su rostro se muestra sincera al sonrojarse señalando así que el tema si va con ellos su cara convertida en un pimiento atrae todas las miradas y cuanto más intentan disimular y calmarse más se sonrojan y más se les enciende el rostro este anuncia a los cuatro vientos la embarazosa verdad como si de un semáforo en rojo se tratara la piel de la cara pone en evidencia aquello que los afectados se niegan a admitir la lección a aprender es evidente una vez que la persona se declara dispuesta a reconocer el tema que hasta entonces ha ignorado y admitir que le afecta los sonrojos desaparecen lo que consideramos normal y natural no nos hace ruborizar si finalmente es posible hablar sobre un tema antes embarazoso sin sentir que uno se muere de vergüenza es que ya se ha integrado el tema y la luz de aviso no se enciende sobre todo se puede vivir un ámbito que antes causaba temor y embarazo con alegría y sinceridad e integrarlo en la vida en este sentido el síntoma del rubor puede en realidad conllevar una importante tarea de aprendizaje preguntas ¿qué ámbitos de la vida me resultan embarazosos? ¿de qué me avergüenzo? ¿qué pensamientos y sentimientos me niego a admitir? ¿qué situaciones intento evitar a toda costa? ¿qué podría y debería aprender justamente en dichas situaciones? ¿qué significa para mí estar cara al público y ser el punto de mira? ¿cómo podría desplazar el tema del erotismo de mi cabeza al ámbito del corazón y genital? el trigémino es el quinto de los doce nervios craneales y a él le debemos la extrema sensibilidad del rostro comprende tres ramas la superior se encarga de la frente la central del área de la mandíbula superior y la inferior del área de la mandíbula inferior el término neuralgia define sensaciones de dolor a lo largo de un nervio y sus ramificaciones cuyas causas la medicina no puede explicar por ejemplo en la neuralgia trigémina este fenómeno tiene una gran repercusión negativa en la vida del afectado al principio el dolor aparece de súbito y suele localizarse en un solo lado puede afectar una o varias ramas del nervio y convertirse en un dolor continuado y crónico los intensos dolores obligan al paciente a tomar conciencia de su rostro ya sea de manera ocasional o permanente muy pronto la piel facial desarrolla una hipersensibilidad hiperestesia presentando especial sensibilidad al dolor en los puntos de emergencia del nervio los pacientes no solo se sienten mal sino que desean gritar detrás de su máscara y deben hacer un gran esfuerzo para salvar las apariencias en ocasiones el dolor es tan agudo que les es imposible seguir poniendo buena cara y el rostro se les desencaja el término médico que se aplica a esta situación en la que la musculatura a sí mismo reacciona desfigurando los rasgos es un tic doloroso otros síntomas son un intenso enrojecimiento de la cara sudor y lágrimas los pacientes parecen sufrir demasiado fuese saludo bien bien ustedes bien los saludo